Es la gente buena que vive en Andalucía La gente que es alta y para las injusticias Buenas noches Buenas noches Andalucía Muy buenas noches, vamos Buenas noches Es entrar en este plató Bueno, qué guapo que venís todos, qué limpios, eh Qué buenos perfúmenes Es que me llega hasta aquí Poneros de acuerdo, no poneros todos perfúmenes buenos Pues claro, llega hasta aquí, llega hasta aquí Y esto es una cosa Bueno, que salgo así como una moto siempre Porque es que toda la semana espero yo que llegue este momento Este programa, os lo digo de verdad Es un regalo de la vida Presentarlo y estarlo, y vivirlo y ofrecerlo Y sobre todo que vosotros lo disfrutéis Esta noche tenemos la oportunidad De conocer a gente maravillosa Mira, hay una mujer por la que tengo devoción Que se llama María Pelay Que es una artistaza que ahora está triunfando Ha caído en una cámara oculta Y vais a ver la personalidad que yo le presuponía Luego estará con nosotros Una amiga de Canal Sur Y una amiga propia, Joana Jiménez Nos cantará Y con ella vamos a conocer a Dori Que es una mujer maravillosa Que ha salido en una de nuestras cámaras ocultas Y que además tiene una historia que nos va a emocionar Y además Ahora me toca ponerme en serio Porque este es un programa de una televisión pública Y tenemos un compromiso Con nuestras nuevas generaciones Con la gente joven Me desplacé, nos desplazamos el otro día A Jaén para entrar en la vida Y en el hogar de una familia Que está destrozada Son los padres de Nieve Loli su marido Cuando le hice la entrevista Hacia un mes Poco más que habían perdido a Nieve Nieve decidió quitarse la vida Porque ya no podía más Estaba siendo acosada a través de las redes Por unos desalmados Y se convirtió en un problema mayor Y no supo cómo afrontarlo Esto no puede volver a pasar Vamos a conocer ese testimonio Y luego hemos hecho una cámara oculta Para concienciar sobre este problema Y además la va a ver con nosotros Nuestro primer invitado El hermano mayor Que todos querríamos tener en casa Y un auténtico cazador de acosadores Está con nosotros esta noche Pedro García Aguado A ver Un pecho de un campeón olímpico Por favor ¿Qué tal, Toni? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te digo Bueno, eres muy querido en este país Pues yo creo que estás en boca de todas Las madres con hijos adolescentes Te voy a llamar al hermano mayor Te ha acompañado toda la vida eso Pero para bien Sí Pero para bien, ¿no? Cuando te dedicas a ayudar a los demás Al final es una profesión gratificante Ya sea en televisión o fuera de ella Entonces Sí que es cierto que por la calle A veces me dicen A los niños que no me conocen Porque aquel programa ya hace tiempo Que no se emite Pero un niño de cinco años Te voy a llamar a este señor Y el niño me mira así como Y esto quién es ¿Mi madre por qué va a llamar a este señor? Pero es cierto que los malos comportamientos A veces hay que reeducarlos ¿Crees que vamos a mejor o a peor, Pedro? Con todo lo que está pasando Porque estás muy en contacto Ahora tu vida es ayudar a los demás Sí Y sobre todo en este tema Que no sé si estamos ¿Cómo vamos, no? Diferentes áreas Yo me dedico a ayudar a personas Que tienen trastornos adictivos Entonces, bueno Pues a través de centros terapéuticos Aquí ahora en el sur Tenemos uno abierto Instituto NOA Y ayudamos en ese ámbito Pero luego está el tema educativo ¿Cómo educamos? Tal y como educamos a veces Sin darnos cuenta Estamos fomentando comportamientos tiránicos Como se veían en el hermano mayor Entonces desde ahí Es desde donde estoy ayudando A papás y a mamás A decirle Mira, si educamos de esta manera A lo mejor podemos minimizar Esa tiranía O ese comportamiento tiránico Que hijos tienen Hay una cosa Que a mí me sorprende mucho Y no sé la respuesta, Pedro Porque alguien Yo te he escuchado en alguna entrevista Yo pasé de ser un niño acosado A ser un niño acosador ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué hay un niño acosa a otro? Hay muchos factores Yo me acuerdo en mi caso Yo fui al colegio Me cambiaron de colegio Y ahí había una pandilla Que eran los dueños del barrio aquel En mi caso Y me amenazaron de muerte Con 12 años Imagínate el miedo que pasé yo Durante dos años Hasta que pude pasar al instituto Pero cuando pasé al instituto Me pasé al otro bando Y quizás es un mecanismo de defensa Es decir Yo me he sentido humillado Me han pisado Y cambio la actitud Eso puede ser un factor Luego hay otros que es Falta de atención en el hogar Sensación de abandono Mala adaptación en la escuela Incluso sabes lo que está pasando Hay chicos y chicas Que tienen un buen rendimiento escolar Y para no ser los empollones O las empollonas Se ponen al lado De los malotes y las malotas Porque ser empollón No es cool No está bien Entonces me voy al otro lado Y hay gente con notazas Al final acaba suspendiendo Y ejerciendo el acoso escolar Eso es tremendo Es triste O sea porque Ya parezco una señora mayor Pero en mi época Quien se acaba la notaza Era las personas admiradas En la clase Era a quien admirábamos Esta es una empollona Y yo quiero ser como ella Y ahora es al contrario En muchas ocasiones Hay modelos Hay modelos de comportamiento Que se están tomando como válidos Y quizás no son tan válidos Como Yo sé que este programa Lo ve mucha gente En la tele Pero lo ve muchísima gente joven En las redes sociales Las cámaras se hacen virales Si dices algo que está bien dicho Que tú lo vas a decir Eso se reproduce Por favor Me gustaría que te dirigieras A los chavales Que en estos momentos Están sufriendo acosos ¿Qué tienen que hacer? Bueno Si en algún momento Te sientes acosado O te sientes acosada Yo pienso que lo más importante Es contarlo lo antes posible Contarlo a quien Muchas veces pensamos Que nuestros padres O los mayores No nos van a ayudar Contárselo a los mayores Y aquellos mayores Que estén viendo el programa Si tu hijo o tu hija te viene Contándote que le están acosando No pienses que son cosas de niños Y que ya pasará Toma y ponte manos a la obra Y si estás siendo acosado O piensas que en tus redes sociales Estás recibiendo ciberbullying Denúncialo Bloquea Y denuncia Yo sería lo que diría Bueno Pues la amenaza está por todos lados Porque además ahora Hay muchos más escenarios ¿No? Por el tema de las redes sociales Te abres un perfil Bueno Yo lo más O sea Lo más retorcido Que yo he escuchado en mi vida Es lo que vais a ver Ahora El otro día estuve en Jaén Para entrevistar A los padres De Nieves Nieves es una chica Que con 20 años Estas navidades El 28 de diciembre Si no me equivoco Quitarse la vida No vio otra salida Porque ya Ella sentía que no había otra salida Porque estaba siendo acosada Por gente De su pueblo Que tarde o temprano Tendrá que dar la cara Ante la justicia Que por eso los padres Están peleando Peleando muchísimo Juan y Loli En un acto de valentía Y de generosidad Que nunca Que nunca le podremos agradecer Lo suficiente Se han sentado en este programa Para hablar de este caso Porque tienen dos objetivos El primero es En este programa Según datos de UNICEF Casi el 7% De los estudiantes españoles Confiesa haber sufrido Ciberacoso Durante el pasado año Un acoso virtual Que en más de una ocasión Termina cobrándose La vida de la víctima Tanto es así Que el pasado 28 de diciembre Los medios de comunicación Se hicieron eco Del caso De una joven Gienense De 20 años Que terminó con su vida Tras sufrir Ciberacoso Durante meses Hoy por primera vez Sus padres Juan y Loli Nos han abierto Las puertas De su casa Para contar La historia De su hija Y ayudar así A que ningún padre Sufra lo que ellos Están sufriendo Bueno Juan Loli Yo lo primero Que tengo que agradeceros Es el esfuerzo Que estáis haciendo Los dos Lo hacemos todos Por nieve Y estamos aquí Por nieve Para que no se silencie Lo que le ha pasado Y se haga justicia Por eso estamos aquí Muchas gracias Para la gente Que nos está viendo Nieves decidió Acabar con su vida Con 20 años El pasado día 28 de diciembre Después Después de unos meses De acoso Y derribo Que sufrió Y que le contó A su familia ¿Cuándo empieza Nieve a contaros Que sufren Los primeros Bueno Los primeros acosos O los primeros ataques? Empezó Con Con una Una publicación En una página De cita En la que aparecía Su número de teléfono Aparecía el número De teléfono De nieve La foto De otro amigo Y luego Una persona Desnuda Un chico En este caso Desnudo De cintura Para abajo Y como el número De teléfono Salía el de ella Pues empezaron A llamarla Toda hora Por la noche Su teléfono Era uno para Números ocultos Números privados Y ella enseguida Cuando lleva La noticia Vamos Ella se entera Por otro amigo De la página De la asistencia De esta página Y de que aparecía Su número de teléfono Ella nos lo dice Mira papá Es que por la noche Mira Tenemos pantallazos Números ocultos Privados Cada dos minutos Cada tres minutos En ese momento Nosotros Se lo dijimos Que íbamos Tenemos que hablar Con la policía local Vamos a hablar Con la policía local Directamente En el momento Que ella lo pone En el conocimiento nuestro Y cuando se lo comentamos A la policía local Nos dicen que Lo que hay Es que subir Al cuartel Y denunciar Subimos al cuartel Y de hecho Subió su padre Ese día Ese día Subió su padre Con ella Y denunciaste Lo denunciamos Lo denunciamos No cambia de teléfono En principio Ella no cambia de teléfono En principio Luego ya así Decidimos cambiar El número de teléfono Vamos Para poder vivir Para poder vivir La criatura Porque ya te lo dije Mujer Que era Toda hora De día a noche Era una bomba El teléfono sonando Hicieron unos carteles E inundaron El pueblo de carteles Donde no aparecía Su foto Pero sí Su nombre completo ¿No? Sí Nombre completo ¿Qué ponían esos carteles? ¿Qué ponían esos carteles? Fueron en dos ocasiones Toñi Porque se repartieron En dos días distintos Los primeros que repartieron Con la letra más pequeña Y ponía Nieves la Fuente Ponce Ladrona Con signos de admiración Los que repartieron A los dos días siguientes Ya con la letra Mayúscula Tal Casi pillaba todo el folio Con el mismo texto Nieves la Fuente Ponce Ladrona Porque ya con los carteles Toñi Eso lo hicieron ya cuando Cuando ya le habíamos cambiado El número de teléfono El número de teléfono Nos dijo la Guardia Civil Que a nadie Que solo a la familia Entonces Esta persona O a estas personas Ya no lo tenían Pues la atacaron Por otra Por otra parte Y los carteles Siempre lo dejaban En lugares En lugares Que ella sabía Que se iba a entrar Porque lo dejaban Mi sobrino tiene un bullet Lo dejaban En los coches Que reparten De hecho en mi puerta Y en mi coño También lo dejaron En su monitora La que estaba La tutora Donde estaba Las prácticas Se iba atajando Pero en la puerta De la casa En la puerta de la casa Cuando el acoso Cuando deja de acosarla Con el teléfono Con los pasquines Con todo Llega el momento De las redes sociales Y se abren Varios perfiles falsos Con el nombre de Nieves Sí En concreto Dos ¿Y qué hace Desde esos perfiles falsos? Con la foto de Nieves Con el nombre de Nieves Pues a una chica Que conocía a Nieves Pues empezó a decirle Que te voy Cuando te cojas Por la calle Te voy a matar Voy a coger tu coche Y te lo voy a rayar Te lo voy a pintar Con spray Te voy a pinchar Las cuatro ruedas Eres una tal Es que no me gusta Ni decir las palabras Toñi Porque son palabras Muy fuertes ¿Cumplió alguna vez Sus amenazas? ¿El pintor? Sí Sí De hecho fueron A nosotros A pedirnos explicaciones Es que es muy heavy esto Intentaba hacerle daño Llegar lo más Lo más cerca posible a ella Para que le llegara la información Loli y ella Para que nos hagamos una idea Estaba haciendo unas prácticas Que la llenaban Estaba siendo feliz Sí Ahora Y aparece este acoso Y derribo Desde el mes de Julio Julio Desde el mes de Julio Las Navidades Como las recuerdas Como Pasa algo Que a ti te haga Sospechar Que esto puede acabar De esta manera No que me haga sospechar Toñi Porque Lo que sí La veía a ella Como más No ni a nosotros No sé Como decirte Como Que su familia Iba a estar ahí siempre Porque puso Algo en las redes Y ponía que El mejor regalo Algo así No sé Concretamente El mejor regalo Que podía haber Por Navidad No era ver un regalo En el árbol Sino tener a tu familia Alrededor Y tenerlo en la mesa Y eso lo llegó a poner Entre estas fiestas Pero ella estaba bien De hecho Estuvimos Novia antes Comprándose su ropa Para Nochebuena Para Nochebuena Para Nochevieja Y íbamos a cenar A la familia El 24 Tenéis la cena de Navidad De Nochebuena En casa Sí Y ella sale Sale Con su ropa Que se compró nueva Que iba guapísimo Salió Pero vuelve pronto Sí Yo me asusté Porque Toñi Yo cada vez que salía Tú te puedes imaginar Yo no me dormía Toñi Yo no me podía dormir Yo cuando ya salía Sí, nos acostábamos Pero yo estaba Duermevela Esperando que llegara Y que me dijese Que estaba en casa Que estaba bien No sabía Lo que se podía encontrar Fuera Y estábamos muy asustados No, miedo Entonces esa noche De Nochebuena Se lo dije Digo Ñeve Mamá Lo más seguro Es que venga tarde A lo mejor Comemos hasta churras Y Bueno, pero tú Cuando vengas Niño, aunque tú Yo estoy durmiendo Tú me tocas Mamá, estoy aquí Y a las 3 Y 10 o así Vi la luz de la escalera Porque yo dejo La puerta de mi habitación Abierta Y vi la luz encendida Y me sobresalté Me levanté Y me la encontré En la escalera Niño, ¿eh, hija? Ya estás aquí Sin mamá Ya estoy aquí Bueno, luego ya mañana Te cuento Algo pasó esa noche Tampoco sabemos En concreto ¿Qué? Confiáis en que Se haga una investigación Tenemos que confiar en eso, Toñi Porque si no Dime tú Esto es un sin vivir Yo tengo que hacerlo por ella Sí Tengo que hacerlo Sacamos fuerza Y tenemos que hacerlo por ella No vamos a parar, Toñi Hasta que salgan Ahora mismo ¿Quién esté ahí? Es lo que Lo que deseamos Yo no Yo no voy a descansar Y mira que estoy rota Porque estoy rota Porque me falta Bueno, pues aquí está Su padre y su madre Para luchar Desde Gente Maravillosa Queremos denunciar Esta lacra del ciberacoso Y para ello Hemos preparado Una cámara oculta Que cuenta con la supervisión Y el asesoramiento De la Fundación Internacional De Derechos Humanos Para la grabación Necesitaremos a tres actrices Soy Laura Soy actriz Y hoy voy a interpretar A una chica que es acosada A través de las redes sociales Soy Paula Soy Elvira Somos actrices Y vamos a interpretar El papel de dos chicas Que acosan A una compañera A través de las redes sociales En la situación que planteamos Marta lleva meses Recibiendo llamadas de teléfono De usuarios De páginas sexuales De internet Mientras está En una parada de autobús De la Algaba Se encuentra Con sus supuestas acosadoras Que no la dejan tranquila Nuestro equipo De cámaras ocultas Ha llenado de micrófonos Y cámaras Esta parada de autobús ¿Encontraremos A gente maravillosa Que le pare los pies A las supuestas acosadoras? Vamos a comprobarlo Empezamos a grabar Nuestra cámara oculta Marta está esperando El autobús Pero su teléfono No para de sonar Lleva meses Recibiendo llamadas De teléfono De páginas sexuales De internet Sí No, mira No, mira Por favor Deja de llamarme En serio Que yo no he puesto Nada de mi número En ningún sitio De sexo Ni de nada Que no Por favor Por favor De verdad Deje de llamarme Ya por favor Marta recibe Marta recibe una nueva Llamada de teléfono Esta vez De una supuesta A mí Angustioso La indefensión La angustia La angustia El que haces En su nombre La impotencia Tía Qué susto Que pensaba Que era otra vez Número oculto Que no, tía Que no, que no Que ese perfil No es mío Te lo prometo De verdad Que no Que cómo te voy a amenazar Yo, tía Escúchame Que no De verdad Que te lo estoy diciendo En serio Que yo no te estoy amenazando Que es que han puesto Mi foto por ahí Colgada en algún sitio No sé Le han dado mi teléfono A todo el mundo Que han creado Un montón de perfiles Que yo no soy Tía, de verdad De verdad Créeme Que ese perfil No soy yo En serio Venga Hablamos Adiós Parece que esta señora Del abrigo rojo Se ha enterado De la situación Nosotros Le pedimos A nuestras falsas Acosadoras Que entren en escena Pasad por el paso De cebra Y os quedáis En el lateral izquierdo ¿Vale? ¿Qué? Marta No nos va a decir nada Buenos días Por lo menos ¿No? ¿Qué pasa, Guillán? ¿Qué? No te hagas la loca Anda Mira Mira lo que te hemos traído ¿Qué pasa? Que estás sorda Mira No me estás escuchando Que te estoy hablando ¿Quién te llama? Mira Eh Que no paran de llamarla Hombre Mira, mira, mira Soy una ladrona Y una estafadora Para que todo el mundo Se entere Toma Tira, tranquila Toma Tía, por favor Que te hagas en serio Venga Estate ahí tranquilita Y senta Anda Entonces la has buscado tú, tía Te la has buscado tú sola Con todos los perfiles que tienes No te gusta la llamada que te hace Si se te ocurra Siéntate Si se te ocurra Siéntate A pesar de estar A pesar de estar bajo la atenta mirada De esta señora del abrigo rojo Las falsas acosadoras Insisten en llenar la parada de autobús De carteles Y miren lo que ocurre Cuando quieren hacerle unas fotos A nuestra actriz Ponte La fotito llorando así Por tu perfil Vamos a ver Posa, posa Yo tengo esto de aquí Mira, mira Ay, en esa se nos ha olvidado poner el número de teléfono ¿Qué? Mira, mira, mira A la señora como lo quita ¿Qué? No vale, ¿no? Me estáis poniendo nerviosa, tía ¿Qué pasa? Es que es increíble ¿Qué es una broma, tía? No, no, es una broma, no Coño, que llevo ahí ya un rato Que estoy nerviosa No me veo las dos ¿Lo hacemos con ustedes también o qué? Pero que somos colegas Que somos de clase, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que soy de clase ¿La estáis poniendo de ladrona? ¿Estáis poniendo pegatinas de ella? Putos de ella por aquí Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? La señora del abrigo rojo Es tajante con las falsas acosadoras Vamos, que estoy temblando, tía Tía, Marta, dile algo, tía No, ella no me va a decir nada Dime algo tú Te lo hacemos a ti Te hago yo la fotito Te hago la fotito La saco en papelito Y la pongo por aquí No, hacemos fotos Es que me parece muy fuerte, vamos Es que creo que es muy fuerte No tenéis otra cosa que hacer Sino ponerse a meteros con ella aquí en medio Delante de todo el mundo Porque es más chula que nadie dice Si ella ahora está aquí poniendo No, esto es una palabra Esta tiene una palabra ¿Vale? Y ya está Yo creo que ya está bien ¿Qué palabra? Ya está bien Por favor, ¿eh? Pues que para mí la palabra Es que mira, estoy nerviosita perdida Me tenéis nerviosa perdida Llevo ahí nada, cinco minutos escuchando Yo creo que ya está bien Pero señora, que usted ni nos conoce La delante mía no te vas a meter más con ella Punto y pelota Delante mía no te vas a meter con ella Muy bien Marta, dile que no, hombre Que es una broma, que son amigas Esto es de una amiga Pues yo te voy a decir una cosa Yo no quiero amigas así Te lo juro Esto es de una amiga En una parada de autobús Y meterte con ella Delante de personas Como vemos Pues no sé qué clase de amiga soy usted Para mí ninguna Para mí no soy amiga ninguna Para mí no sois amigas ninguna A pesar de que la señora del abrigo rojo Le safea su conducta Nuestras actrices siguen insistiendo ¿Tú la conoces de algo? No la conozco de nada Pero no me hace falta conocerla ¿Vale? No me hace falta de conocerla Está ahí haciéndole bullying a la chavala ¿Me está haciendo bullying? La señora del abrigo rojo Se lo deja muy claro A las falsas acosadoras Nosotros les pedimos que se marchen Y vean lo que pasa a continuación Venga, iros, iros Vámonos Vámonos Te la has buscado tú Con tu nueva amiga ¿La verdad? ¿Qué horror tener una amiga? Qué horror Venga, ya está Vamos que entiendo con tu amiga Tu compañera de clase No son amigas Es que no paran Yo no sé qué clase de amiga Te habrá echado Por un rato igual Mira, mira la señora Como mira dónde van Claro Otra vez el número privado Y no dejan de llamarme Pues ni lo cojas No lo cojas Es que han puesto Mi móvil en interés O algo Ya, pues denúncialo Denúncialo ¿Qué digo? Pues denúnciala Te están apostando Mira, yo no estoy de aquí Pero que yo voy contigo Si quieres Que ya ellas te están demostrando Lo que está poniendo Cogemos el papel Y te lo llevas Es que Porque él no puede ir Poniendo temar pelitos Por todos lados Que yo ya no aguanto Más esta situación Pues a denunciar Y a hablarlo con tus padres Y a mis padres ¿Cómo se lo digo a mis padres? Que me da muchísimo Una cosa a mi hija Le pasó en el instituto Bueno, en otra historia Y la primera Con la primera que habló Fue conmigo Es que me da muchísimo A ver Pues no Tienes que hablarlo con tus padres Por lo que dice la señora Que a su hija le hicieron Bully A mi hija también Es que hay un montón Esto no me parece lógico Y si encima Te lo estás callando No te lo calles No te lo calles Qué buen consejo Esta señora No habla con tus padres ¿Quieres? Yo hablo con ella A mí no me importa Pero no lo dejes La señora del abrigo rojo Se ofrece para hablar Con la supuesta madre De nuestra actriz Lo que ella no sabe Es que está llamando A nuestras compañeras Que están en el control ¿Mamá? Hija, ¿qué pasa? ¿Quiere que hable? ¿Cómo se llama? Ana Ana ¿Sí? ¿Quién es usted? Perdón Mira, soy Rocío Yo no me conoce Porque yo no soy de aquí Es que está aquí suya Porque está sentada En la parada de damas Y han llegado dos niñas Que dicen Que sea amiga de ella Y la estaban acosando Y haciéndole bullying Y pegando Unos carteles aquí En la parada Poniéndole ladronas Y ella está aquí Que no sabía Cómo decírselo Pero usted está con ella Es que me he quedado Un poco en blanco Con esto que me está contando Yo estoy con ella Porque es que ella No ha querido decirle a usted nada ¿Usted se queda entonces ahí? Yo estoy aquí en la parada Yo no me voy Hasta que ella no llegue Hasta que usted no llegue Vale, vale Pues yo tardo cinco minutitos Y ahora mismo voy Voy a por ella Muchísimas gracias Menos mal que existe gente así Menos mal Tía, estoy temblando Tía 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 No te preocupes Lo que no era normal Como estaban las dos niñatas estas Le sale la rabia ¿Qué le ha pasado? Aquí han llegado dos chavalas Metiéndose con ella Diciendo de ladrona Metiéndose con ella Poniendo carteles de foto Con el número de teléfono Han sacado un... Bueno, ella la lleva ahí Y usted que está... ¿Ha estado aquí con ella todo el rato? Aquí con mi compañera Que veníamos a maquillar Y yo no he podido No me he podido callar Además estoy súper nerviosa Me encuentro súper mal Estoy llorando porque no me parece normal ¿Pero sabe por qué usted ha hecho eso? No Porque usted no es una persona ¡Maravillosa! El plató de gente maravillosa Se pone en pie para recibir a Rocío Carmona Otra vez ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? No empieces a llorar Porque estamos todos aquí Estamos todos blanditos Estamos todos... ¡Qué dura la cámara! ¡Uf! Qué dura la entrevista Los padres de nieve Qué duro es todo este tema Pero qué necesario es que Haya gente como tú Fue... Hace muy duro, Toñe Fue muy... Muy desagradable Sí Fue desagradable Además de ver las imágenes Que no... Y ahora... Mira, por lo pronto Por lo pronto, Pedro Haz los honores Alegría Bueno, por ser una persona maravillosa Tienes aquí el premio Y sobre todo Que en esta vida Está la maldad Y está la bondad Y tú has demostrado Que estás en el lado de la bondad Muchas gracias ¡Maravillosa! Bueno, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos de Rocío? Pues mira, lo que sabemos es que pasaste por una situación parecida con tu niña Por eso te... Sabemos que eres una persona sensible Que da la cara por los demás Sabemos que eres maquilladora Porque decías Vengo, vamos a maquillar con unas compañeras Eso no es nada Tenemos que saber mucho más Y para eso le hemos preguntado a la gente Que mejor te conoce Y esto acaba de empezar Así que relájate Madre mía Vente para acá Mi amiga Rocío es una persona maravillosa Porque es un encanto de mujer Es muy buena Es muy humilde Todo corazón No tiene pelo en la lengua Como te tenga que decir algo te lo vas a decir Yo no sé explicarte porque mi madre es maravillosa Pero es que lo es, es que lo es Es que no hay otra Rocío nació en Almonte Los padres vivían en Alemania Vino la madre aquí a París Se quedó con la abuela Y los padres volvieron Su abuela para ella es como si fuera su madre O quizás más Yo llevo con Rocío 23 años casado Y 4 años de novio Y al día de hoy Sigo enamorado Más que el primer día Rocío Lidia es todo El aire que respira Es todo Mi madre yo sé que todo lo que hace por mí Es por mi bien Yo sufrí bullying En el instituto Se metían conmigo Los niños me decían Inmigrante Vete para montar monteña Lo pasé mal Sentí un poquito de miedo Acabé en el cuarto baño llorando Y mi madre me apoyó mucho Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Es peluquera Es maquilladora Pero claro Montamos un bar Mataracaña Y ella pues Por estar conmigo Ha dejado de lado Lo que es la peluquería Y el maquillaje Qué guapa es La gente luminosa Mi mujer muy entrante Y la persona que la conoce La verdad Que ella va dejando huella Por donde quiera que va Y estábamos una vez En Tenerife En un viaje que hicimos Y yo conocí A dos niños Que estaban allí jugando Conocimos a los padres Y de ese viaje Mi madre hizo muy buenas amigas Con ellos Mi padre igual A lo mejor ya han venido Para matar las cañas Ya han pasado una semana aquí Lo que pasa es que Claro Por las distancias No nos vemos Pero sabemos que están ahí Y ellos me imagino Que sabrán que estamos aquí Me quedo con quien enciende Bombillas en mi camino Ella es un manejo de nervios Ella se apunta a un bombardeo A cualquier evento A cualquier desfile Lo que sea Que yo con mi madre A mí me gusta salir mucho Somos las dos musalinconas Y vamos que decía Huelva a comprar Que decía Sevilla Que decía a todos lados Y la veo La veo feliz La veo bien Y esto me gusta Bueno mamá Que te quiero muchísimo Que estoy muy orgullosa De la madre que tengo Aunque no te lo creas Y aunque no te lo diga ya mucho Que gracias por todo Lo que haces por mí Que eres única Y que me comprometo contigo Aquí delante de todo el mundo Que a lo mejor este año no Pero que el que viene Tengo algo Y no me vas a ver en casa Para Que te quiero mucho Que eres una persona maravillosa Y que sigue como eres Te quiero Un pasito más Que si no me voy a comprar Tengo algo ¿Es novio trabajo o qué? Es que nosotros hablamos muy malamente Tiene algo Porque ha dejado los estudios Que tiene algo que hacer Claro Que va a hacer algo Que esa será tu Que esa es ahora mismo Tu lucha con ella Y dice a lo mejor este año Me pilla mucho Este año ya no Los diez meses que quedan Todavía no Ay Dios mío Es que ser madre Es muy duro Y mira que tú tienes apoyo Porque tienes a tu marido Que es maravilloso Que lo lleváis los dos Y todo Pero que ser madre Es una cosa Yo me enteraba ahora Bueno Todavía no te has enterado Toñi Todavía te has Que era un desea peor ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Por qué? A ver ¿Por qué? Ahora mismo dice Ay que me la como ¿No? ¿Y luego? Y después dice Ay que me la tenía que haber cogido ¿No? Pero viene otro problema Que si hará el novio Que si no hace los estudios Que si Sí, pero tú te has tatuado Tú te has tatuado El nombre de Lidia En la mano Sí Fue lo primero Que me hice tatuarme El nombre de ella Lo más grande Que has hecho en tu vida Ha sido la maternidad ¿O? Es lo más grande Es que Yo he hecho muchas cosas En mi vida Pero Yo soy madre De una niña solamente No pude tener más No me han mandado más Y para mí es lo más hermoso ¿No? Es mi hija Es mi vida Yo Mi familia es única Pero Mi marido Mi hija Has vivido El caso de Bullying Pues fíjate ahora Pedro Con el tema Se llama Ciberacoso Estamos aprendiendo A marchas forzadas Un montón de términos Que ojalá no existieran Sí Claro, es que ahora Antes si te acosaban Tenían que dar la cara Se quedaba solo En el ámbito Del centro educativo Ahora trasciende Las palabras del centro educativo Y te sientes acosado O te sientes acosada Por cualquiera Que incluso ni te conoce Yo me acuerdo Que hicimos un programa Donde ayudábamos a personas Que estaban siendo acosadas A través de las redes Y es que lo malo Es el anonimato Y la impunidad O la inmunidad Que tiene La impotencia La frustración Ella cuando actúa Actúa desde algo que le toca Desde la rabia Pero sobre todo Desde esa ira Que te provoca El hecho de decir ¿Por qué llorabas? Porque se me vinieron Muchas cosas Primero por Por la circunstancia Por lo que yo estaba viviendo Yo lo estaba mirando Y yo decía Esto no es normal En el siglo que estamos No es normal Pero claro Yo ya me recordó Cuando mi hija me contaba A mí Las cuatro cositas Que le pasó Porque no ha sido Pero ha sido bullying Pero bueno Lo hemos podido controlar Yo llegué un día Al instituto Y dije O cortáis O corto yo Yo sé dónde tengo que ir A cortar Pero os dejo Que lo hagáis ustedes primero Entonces yo Solamente decir mi hija Y decir Lidia Yo me derrumbé Porque te pones a pensar Yo me pongo a pensar ahora Que yo creo Que yo de jovencita Puede ser que también Lo haya pasado Me comprende Entonces Que no le haya moda importancia Porque yo soy una persona Muy hecha para adelante Yo defendía a mi hermano En el colegio ¿Vale? Mi hermano era mayor que yo Pero cuando se metían con él Mi hermano era en busca A mi nena Y ya pues venga Vamos para allá Y allá iba Rocío A qué pasa con ustedes ¿No? Entonces yo No lo recuerdo mal De decir Oye perdona Que yo esto lo he pasado No, no lo recuerdo Porque yo he sido Muy hecha para adelante Entonces no me ha dado miedo Nunca de nada Nos han hablado De las cosas bonitas Que se ha visto en ese vídeo Además de un marido enamoradísimo Sí, sí Escasea Escasea Un marido enamoradísimo Nos han hablado De viajes Que habéis hecho A Tenerife De los amigos que hicisteis en Tenerife Que lo guardáis con un cariño eterno Sí, nos vemos poco Pero bueno Sabemos que estamos ahí ¿Quiénes son? Ella se llama Esther Sí Y el marido Es en un hotel De todo incluido Que son los que me gustan a mí A mí también Pero a mí Si supieran lo que como No me darían la pulserita Ya lo has dicho Ya se va Usted quiere venir Usted lo tiene limitado Normalmente no suelo repetir hotel Porque de un año a otro Ya me conocen Y entonces me ven con la pulserita Y dice Esta no nos renta Pero tú has visto Los buffets que ponen allí Sí Bueno Yo tengo una persona cercana A la hija de mi pareja Que casi se come todo el catering O sea que A esa tampoco le van a invitar A un todo incluido Hombre Es además Mira Si tú vas a un sitio Donde tienes que pedirte La vergüenza pedir muchísimo Pero si lo que tienes que hacer Es coger Yo digo Ay Dios mío Pero si yo en mi casa Desayuno pan con tomaca Y con tomate Digo Y ahora llego aquí Me he hecho ¿Cuándo he comido yo a vixuela? O huevos fritos Pavada por la mañana Huevos fritos Y bacon para desayunar Pero ahí lo comes Pero ahí lo comes Bueno Entonces Ahí Conociste a Esther Y conociste a su marido Que no me acuerdo El sin nombre Y a los niños No os perdíais Ni una sola clase De acuallín ¿Tú no te acuerdas de eso? No me acuerdo De acuallín Tú tienes menos memoria Yo estoy muy mal Pero vamos El acuallín Este era de poco acuallín Nosotros nos gustaba Estar en la piscinita Y ver allí Los chavalitos Te voy a decir una cosa Tienes Te das más El cachondeo Vamos Claro Los turbitos No bebe Porque no somos de bebé El turbito Coca-colita No, ahora ya te acabo de pillar Vamos a ver Esther le diría al marido Vamos a hacer acuallín Y lo que iba era Acuabing ¿No? ¿No habría un equipo De waterpolo por allí? No, no, no No nos encontramos Un canavezo Fíjate si habrá Cuántos años Hace que no hace waterpolo Hace ya unos cuantos ya O tiene una espalda Que parece que nadaste ayer Todavía me mantengo Pues vamos a hacer Un poquito de acuabing Acuasí Madre mía Como se inglee Que se abra el telón ¡Oh, wow! Empezamos con el primer ejercicio Aquí Vamos fuerte Sigo Eso es Sigo Tres Dos Uno Cambiamos ¿Qué te pasa? Estás corriendo Si lo has visto No ¿Y te pasa? No ¿Qué te pasa? No No Es que tenía no No Todo No ¿Qué te pasa? No Extra y Qué ha pasado la madre mía de una mala ¿Estás ahogadilla? ¡Jolín! Casi, casi. Yo me había puesto nerviosa a ver muchachos, pero cuando he mirado detrás, ¡madre mía! ¡Muchachos! Ahora va a despertar. Ahora. Ahora que te está relajando. No me acuerdo del nombre de tu marido, bonita. Pero bueno. ¡Jolín! ¿Te parece que empecemos a grabar todo desde el principio? Ya no, no. Venga, entra con muchos nervios, ¿no? Madre mía, porque ya estaba llorando afuera. Bueno, ¿qué te ha pasado? Nada, un problemilla. Vale, ¿pero estás bien? Sí, estoy bien. Y ahora más. ¿Cuánto tiempo hacía que nos veíais? Casi 11 años. Por lo menos. Creo que la última vez que nos vimos, me parece, si no me equivoco, fue 2008. ¿Puede? 2008, 2009. ¿Por qué conectasteis tanto? Conectamos primero por los niños. De la piscina. Fue por una foto. ¿Por los niños de la piscina? Claro, pero nosotros fue por una foto. Que nos íbamos a echar una foto. Mi hija, mi marido y yo. Y ellos estaban en la piscina. Y como no podíamos con la foto, pues vino y nos echó la foto. Y ya después, los niños eran de la misma edad. Se pasan días, el mayor de mi hija. Y ya quedamos después para la cena. Y quedamos para... Bueno, y ya un día ya nos quedamos. Pero por historias, por problemas o por... Dejamos de ir, de venir y ya está. Bueno, pues ojalá este programa sirva. Bueno, primero para darte las gracias. Quiero decir una cosa. Ella ha dado un ejemplo maravilloso. Hay gente tan maravillosa como Rocío. Y hay gente tan luchadoras como los padres de Nieves. A mí me gustaría que este programa sirviera para que no se olvide su lucha. Porque ellos lo único que quieren es que se reconozca que su hija tomó esa decisión porque se sentía acosada. Y que los acosadores que están fuera no lo puedan hacer con otra persona. Así que ojalá tengamos suerte en eso. Juan Loli, estamos con vosotros. Pedro, dime ahora mismo que este no es el mejor programa de la televisión. Es el mejor programa de la televisión porque está lleno de gente maravillosa. Por lo menos tenemos esperanza de que esto acabe. Claro que sí. Gracias por haber venido al programa. Gracias por invitarme. Ay, perdona. El pañuelo tú lo tienes que quitar. Y... Vamos, todo lo demás sí, pero el pañuelo tú lo tienes que quitar. Que un complemento está muy bien para la calle, para... Ya, pero es que no es un complemento. Es que para mí es como parte de mi religión. Es como mi identidad. Están prohibiendo ser lo que ella quiere hacer. Quédate tú. Bueno, pero que aquí es un trabajo. O sea, que en la calle me da igual lo que haga. Como si se quiere tirar ahí en medio y rezarle a... ¿Qué rezaís? A la meca o a la... A la... Primero un poco el... No sé, informar también de las cosas. A veces nos dejamos llevar por lo que se dice fuera. Es que no sabía que me iban a mandar una mora. Si me hubiesen dicho, te voy a mandar una mora, me abro un poco. Uy, una mora, madre mía. Con notación y qué defensivo. Es como si me negaras a mí entrar por llevar una trampita de un cristo en mi monedero. Que de hecho la llevo, me da cuenta esta mañana. Y preguntarme a mí por qué la llevo. Bueno, señoras y señores, vamos a recibir a... Muy fuerte, porque en toda la temporada, gente maravillosa. Yo no me he movido, estaba muy calentita en el plató. Y he tenido que venir a buscarte a Madrid porque no hay manera de pillarte, María Peláez. Eso es una maravilla. Señor, muchísimas gracias. De verdad, qué alegría más grande. Qué pasa, paisana. A tope, ¿no? Cuéntame. A tope, por supuesto. Muchísimo trabajo, alegría mía. Te agradezco mucho que estés aquí. Qué maravilla. Por favor, digo, ay, por favor, que voy a poder darle un abrazo a Toni. Pero muy contenta, con mucho trabajo. Aquí vi ya con el disco a pique, al pique, ahí la folcrónica y con la gira. Así que muy contenta, la verdad. Vamos a hablar primero del disco, luego de la cámara oculta que te hemos trincado con el carrito de Lela Prellosa. Yo sudé. Bueno, yo sabía que tú ibas a reaccionar así. Qué mal rato. O sea, si veis, o sea, la veis, ¿no? Pues es que da igual que se pongan mascarilla, como que se pongan lo que quiera, porque sus ojos lo dicen todo. Qué mal rato pasé. Lo pasaste mal. Unos sudores. Yo me notaba, además, llevaba un body, me acuerdo, y los body esos no transpira mucho. Y unos sudores para arriba, para abajo. Y yo, ay, Dios mío, que ahora supuestamente tenía que hacer unas fotos para una cosa. Y yo, la foto, me va el roé. Pero tú eres de, tú eres de, has sido tú de chica y eso de, no sé, de en el colegio, de defender a la gente, de saltar, o has sido tú más de callarte para no meterte en lío. Mi padre me llamaba defensora del pueblo, porque claro, lo que no me parecía justo, yo era, vamos, no, tiquismiqui, eso no es justo, porque no sé qué, no sé cuánto, era de ese tipo de niñajín. Después ya me volví más tímida y me callaba más, pero las cosas que me daban coraje me enfadaban muchísimo. María, estás ahora en plena promoción de un disco maravilloso que se llama La Folcrónica, que es un disco que has hecho muy tú, pero sobre todo con colaboraciones con gente a las que admiras muchísimo, mujeres todas, ¿no? Todas mujeres, sí. He tenido la suerte de que en este disco me acompañen mujeres de arte, como yo le llamo, que mantendió su mano, ¿no?, porque son personas que tienen una carrera muy grande detrás, ¿no?, y que tengan la bondad. Porque cuando tú acompañas a una compañera que está ahí luchando y tú dices, todos mis años de trabajo, pues te doy la mano, también hay que agradecerlo, ¿no?, he podido contar con Pastora Soler, con Vanessa Martín, con el grupo de las niñas que han vuelto justo ahora, con Nia, con Sandra Carrasco, o sea, son mujeres de gloria bendita y encima la mayoría del disco lo ha producido Alba Reis, que es mi pareja, entonces, maravilla. Estás orgullosa del trabajo que estás haciendo y una gira que tienes ahora, que yo creo que la que pone cartel de No hay billete ahora mismo, una de las artistas eres tú, ¿no? No sé si en tus mejores sueños podías pensar encontrarte en este momento. A ver, son cosas que a veces ni se imaginan, ¿no? Una va sobre la marcha y cuando vienes a pico y pala, ¿no?, de ir a una sala, a otra, a tocar en un bar, a tocar en una tetería, a tocar en tantos sitios que he tocado, todo esto lo estoy viviendo muy agradecida, o sea, que se agradece cada paso, se agradece que tú de repente digas, ay, que va a venir gente a verme, fíjate, que al final va a estar lleno, o que, por ejemplo, saques un disco y la gente se interese por cómo va a sonar eso, o qué es lo que vas a decir, se agradece muchísimo, la verdad. ¿Quién te ha ayudado a ti en todo este camino? Has comentado ahora, has nombrado a Alba, ¿quién ha estado contigo cuando ibas a los bares a tocar, cuando empezabas con esto y tú querías imponerte con tu arte y no querías que se vendiera de ti otra cosa, ¿no? Ha sido complejo, pero es verdad que me ha acompañado mucha gente para empezar en mi familia, desde el principio, cuando mi madre obligaba a la gente a venir a mis conciertos, vea, vea, la niña, que la niña, tiene que llenar, va la niña, ¿eh? Y madre, casi amenazando a la gente para que viniera a verme, claro, no me conocía nadie, imagínate que te obligan a ver, a cantar al hijo de mi compañera, de no sé qué, bueno, ahora que ya ve la chiquilla, claro, que después esa gente sigue viniendo a mis conciertos de hoy día y me lo recuerdan, ¿te acuerdas cuando tu madre nos obligaba? Y digo, sí, para empezar mi familia o Alba, en el momento que nos conocimos, ha sido una persona que me ha ayudado muchísimo y me ha apoyado mucho a nivel artístico y cada una de las salas que me han abierto sus puertas, yo no hubiera empezado a tocar si no iba a ser por un Libertad 8, una botica, la Fidula, sitios que te abren sus puertas, te dejan un micro y te dicen, canta y a ver qué es lo que pasa. Este año te hemos visto en un concurso, hemos disfrutado mucho contigo, haciendo de todo, pero fíjate, a ti siempre se te ha comparado con la gran Lola Flores, primero porque las primeras veces que te vimos en la tele eras un puro homenaje a Lola Flores. Sí, yo siempre que me han dicho eso, la Lola Flores Millennial y demás, me da mucho respeto, es algo que si por mí fuera no hubiera salido de mi boca por el respeto que me da, imagínate, de repente que te comparen con algo tan grande o algo que tú llevas desde pequeña escuchando y precisamente por el respeto a mí que le tengo a su familia. Imagínate cuando ahí me dicen que voy a entrar en tu cara, me suena y que está Lolita. Y yo, ay Dios mío, de mi vida, a ver esto cómo va a ser. A ver si me tira la cara. A ver, al señor de mi vida, cómo se la habrá tomado que yo de verdad. ¿No la conocías? Yo no la conocía. Siempre ha sido todo desde el mayor respeto del mundo. Y de hecho cuando le hicieron el documental a su madre y tuvo que pasar por la supervisión de ellas y quisieron que yo estuviera, ya dije, ay, han entendido que esto todo es desde el mayor cariño del mundo y respeto e incluso eso, cuando empezó tu cara me suena la mano tendida de Lolita y el cariño con el que me ha tratado, la verdad que es de agradecer. Bueno, pues ahora es el momento de que todos veamos cómo es María Peláez de verdad, porque la veis ahí presentando su nuevo disco, triunfando por donde pisa, pero no se la conoce cuando ella no sabe que está siendo objetivo de una cámara oculta. Lo ha pasado muy mal, pero vamos a ver cómo ella es capaz de saltar cuando ve que hay una situación de discriminación racial. Es en una peluquería, hay que ver dónde te trincamos, nos encanta ver a la gente. Además estaba recién llegada de grabar una cosa, uno de los chucarabes suena, reventa y claro, de repente me vienen esas y dije, ay, madre mía. Bueno, vamos a ver la cámara oculta. Está basada en un hecho real. El uso del hijab o velo islámico sigue siendo motivo de discriminación para muchas mujeres musulmanas que viven en nuestro país. Es el caso de Jadilla. Nació en España hace 18 años, aunque sus padres son de Marruecos. Desde pequeña ha usado hijab y aunque se siente muy orgullosa, siempre ha tenido que justificarse por ello. Bueno, yo decidí ponérmelo a los 12 años. Vale, pues yo cuando entré al instituto, de eso que entras y de repente todos te empiezan a mirar, te empiezan a mirar, no saben ni siquiera cómo comportarse contigo. Yo no estoy hablando de ni profesor ni de nada. De los niños digo, oh, a lo mejor es que, no sé, es que no lo entiendo, pero es como que si te dejan un poco más al margen. Y tienes que hacer un doble esfuerzo para que te acepten y explicarles el por qué lo llevas y hacerles entender que no estás obligada y que eres una chica normal, igual que ellos, con un propósito en la vida, con unos hobbies. Pero parece ser que tienes que forzar más tu personalidad para poder encajar con ellos. En el instituto, muchos profesores le advertían de que el velo iba a ser un obstáculo a la hora de poder encontrar un empleo. Bueno, pero es que yo te veo muy buena alumna y no quiero que tu futuro se demore por el hecho de llevarlo. Digo, ¿cómo que por el hecho de llevarlo se me va...? No, es que, como sabes, estamos en esta sociedad, no es tan fácil como te lo piensas. En la hora de vivir vas a tener muchos obstáculos y yo quiero que te lo quites para que no tengas esas complicaciones y me da mucha pena con lo buena que eres tu futuro se va a ir por otro camino por el hecho de llevarlo. Incluso han llegado a pedirle que se quite el hijab para poder trabajar. Todos los trabajos, sacar al público, prácticamente todos, te exigen, te lo digo, exigen quitártelo. Basándonos en su testimonio, vamos a escribir el guión de una cámara oculta que dirigiremos a la cantante malagueña María Pelae. En la situación que planteamos, Jadilla es una chica española de origen marroquí que se dedica a la peluquería. Hoy es su primer día de trabajo en esta peluquería en la que vamos a grabar. Aunque tienen muy buenas referencias de ella, la encargada no ve con buenos ojos que lleve velo y le pedirá que se lo quite si quiere trabajar con ella. Esta encargada será una actriz. Soy Raquel, soy actriz y hoy voy a interpretar a la encargada de una peluquería que no quiere contratar a una chica musulmana porque no está dispuesta a quitarse el pañuelo. ¿Cómo reaccionará María Pelae ante esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. María llega a la peluquería con su representante, que es nuestra cómplice. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Soy Miriam. ¿Qué tal? ¿Qué tal? María, encantada. La ha traído con la excusa de hacer una colaboración, pero lo que ella no sabe es que está rodeada de cámaras y micrófonos. Antes de grabar la cámara, su representante nos ha advertido de que no sabe cómo va a reaccionar María, porque ella es muy tranquila y no suele meterse en nada. Veamos qué ocurre. Mira, él es Luis Enrique, ¿vale? Hola, mucho gusto. Él es el que te va a peinar, te va a preparar, porque luego te vamos a hacer unas cuantas fotitos aquí arriba. Vaya a pañar la cara, ¿no? Sí, cara al pelito, ¿vale? Sí, súper. La encargada, nuestra actriz, es muy simpática con ella. María se queda esperando a que la peinen y maquillen. Mientras, nuestra actriz comenta con una compañera que están esperando a una chica nueva que se incorpora hoy a la peluquería. Oye, Coco, por cierto, tiene que venir una chica ahora, me la ha recomendado Mencho, ¿vale? Ah. Porque, por lo visto, le acaba el contrato allí, que estaba supliendo una baja maternal y se viene aquí a... Pues bien, ¿no? A trabajar, sí. Vamos, me han hablado muy bien de ella. Así que, te lo digo, por si yo estoy por aquí o algo, que me avises, ¿vale? La chica nueva es Jadilla, que llega para empezar su primer día de trabajo, pero la encargada la confunde con una clienta. ¿Qué tal? Mira, siéntete por aquí, ¿vale? Y ahora te atiendo mi compañera. ¿Qué vas a hacerte? No, no, es que a mí me ha mandado aquí del salón de Salamanca. Ah, tú eres la peluquera que viene... Claro, sí. Es que estuve haciendo allí las prácticas, ¿sabes? Entonces me ha mandado aquí para terminar mi... Sí, Mencho me había comentado que venía... Ah, pues no sabía que eras tú. Sí, pues soy yo. ¿Eras mora? No, no, verdad. Bueno, musulmana. ¿Cómo? Musulmana, musulmana. Ah, que eres musulmana. Claro, sí. Y hablas perfectamente español, ¿no? Pero tú hablas muy bien español, entonces... Sí, sí, no, claro. ¿Has nacido aquí, no? Claro, claro, no, no, yo he nacido aquí, o sea, yo soy española, pero de origen marroquí. Ah, vale. Claro. Bueno, pues nada, mira, si te parece, cámbiate, ¿vale? Deja las cosas ahí, que tenemos un cuartito, te cambias. Ahí tienes la bata, ¿vale? El delantal y ahora vamos viendo, ¿vale? Te voy a mandar. Vale, pues muy amable, muchísimas gracias. Venga, gracias. Javi ya se pone el uniforme de la peluquería, pero cuando la encargada la ve, le llama la atención. Ay, perdona, el pañuelo tú lo tienes que quitar. Vamos, todos los demás sí, pero el pañuelo tú lo tienes que quitar. Bueno, yo es que a mí, o sea, siempre he trabajado con él. Cuando le pide que se quite el velo, María mira de reojo. Que un complemento está muy bien para la calle, para salir. Ya, pero es que no es un complemento, es que para mí es como parte de mi religión, es como mi identidad. Jadilla intenta justificar por qué lleva velo y María está muy pendiente de la conversación de las dos actrices. Pues entonces, peor me lo pones, porque claro, si vamos a meter aquí relaciones con la religión y todo eso, se puede dar mal imagen aquí, porque yo no sé si las clientas están, son, a ver, que aquí en España puede ser religiosa, puede ser creyente, pero no vamos con nada, ¿sabes? Pero la encargada no entiende las razones de Jadilla. El velo se lo tiene que quitar porque da mala imagen. Y María está cada vez más incómoda. Están entrando en los siete malos. Están entrando en los siete malos. ¿Se atreverá a decirle algo a la encargada? No, 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 es que me está diciendo. Este pañuelo se nos parece una barbaridad. Es como limitarte, ¿sabes? Que yo puedo ser religiosa, pero yo no voy con una cruz por la calle diciendo soy creyente o algo, ¿sabes? Pero que necesito que te quites el pañuelo para estar. Que luego en la calle me desvanece el pañuelo, puedes hacer lo que quieras. María ya sí que no puede contenerse y salta. No, estaría bueno. Estaría bueno que en la calle también tuviera que... Estoy escuchando de verdad y me estoy poniendo... No, no, lo que no entiendo es lo que estás diciéndole a ella. Es que no lo entiendo. Yo creía que eso ya no existía, de verdad. Yo creía que eso no existía. Pero a ti no te molesta que ella esté aquí, por ejemplo, con un pañuelo en la cabeza, siendo esto una peluña. No, me molesta venir a un sitio que creía que había unos valores y una educación y estoy viendo que no lo hay. Eso es lo que me molesta. Bueno, yo solo estoy diciendo con mucha educación, que yo no... A ver... A ver, le estás prohibiendo ser lo que ella quiera ser. Bueno, pero que aquí es un trabajo. O sea, que en la calle no me da igual lo que haga. Como si se quiere tirar ahí en medio y rezarle a... ¿Qué rezáis? ¿A la meca o a la...? Primero un poco el, no sé, informarse también de las cosas. A veces nos dejamos llevar por lo que se dice fuera. Claro. Para empezar, le has preguntado cómo se llamaba el pañuelo. Y le has llamado complemento y... Es que he puesto la oreja porque es que, lo siento hoy por poner la oreja, pero es que... Es que no vea que yo estaba diciendo que no me puedo creer. Es que es mortal lo que le estás diciendo. Es que es un tipo de... Hombre, yo no lo veo normal. Yo estaba que no lo veo normal. ¿Se me llena de la boca? ¿Se me llena de la boca? ¿Se me llena de la boca? ¿Está bien? O sea, ni para la calle, ni para la calle, por lo que sea. ¿Cómo si ya teníamos un cruce fijo? ¿A que no me negarías venir aquí por tener un cruce fijo? No, claro que no, pero no es lo mismo, ¿no? Eso yo entiendo que es un poco más opcional, pero ella es que... Por lo que me están... Ah, claro, teniendo las hormigas. Claro, estamos de trato. Ay, señor de mi vida, claro. La cantante intenta mantener la calma y le pide a la encargada que se informe, porque sus comentarios están llenos de prejuicios. Nosotros pedimos a nuestra actriz que apriete aún más la situación. Ya, esto es muy fácil, o sea, si quieres el trabajo y si realmente te hace falta, te quitas el trapo ese y si quieres el trabajo, yo te doy la opción de que te quites el pañuelo, cojas la escoba, te pongas a barrer y ya está, y ya el trabajo es chulo. Yo ya estaba con la oreja puesta desde la primera frase que dijo. Si quieres el trabajo, se tiene que quitar el sillaba. Y miren cómo nos sorprende María. En ese caso, que sepáis que yo no hago ninguna colaboración, ¿vale? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque tiene mucho que ver. O sea, es una empresa que lleve esa línea, lo siento, pero no va a venir para nada conmigo. O sea, no puedo hacer una colaboración con alguien que está saltando el resto de alguien. Pero de eso no se va a enterar nadie. La gente que vea la promoción no va a saber... Bueno, pero yo ya lo sé. Si la despide por llevar velo, ella no colabora con la peluquería y se levanta dispuesta a marcharse. Mi cara no se va a ligar a este tipo de cosas. ¿Mi cara no se va a ligar a este tipo de cosas? O sea, que por culpa de ella ahora no va a hacer... Por culpa... La culpa aquí no la tiene nadie, la tiene nuestra historia y la mierda de educación que tenemos. Mira, me quita la pinza. Pero también hay que culturalizarse un poquito. Hay que culturalizarse. Yo puedo entender que no estemos entendidos de todo y que no sepamos muchas cosas, pero no se puede tratar así a la gente. Y más negándole un trabajo. O sea... Y justo por eso. Es que incluso eso está penado. O sea, es que no sé si lo sabes, pero eso está penado. Pero ese... Eso está penado. Tú no puedes negarle el trabajo a alguien. Y le estás negando a alguien por motivo de exclusión. O sea, es que me parece de lo más heavy. Y yo creía hace mucho tiempo que esto no se daba y vivía situaciones parecidas. ¿Ah, sí? Compañeras mías a la universidad y demás que le han negado a entrar en un autobús por tener el velo. Claro, ¿ves? No, y bajarme yo con ella. Y eso es lo que no quiero que pase aquí. Que la gente se me vaya porque la ven con un bandero o con un velo. Y denunciar a que llevaba el autobús. Eso es lo que terminó pasando. Porque el que no tenía las cosas claras era él, no el resto. Entonces no quiero ser cómplice de algo así. Ella no quiere ser cómplice de esta discriminación. Bueno, y si ella se va y olvidamos lo que ha pasado, como si ella no estuviera aquí, ¿tú colaborarías conmigo? ¿Cómo si esto no hubiera pasado? No. ¿Por qué? Es que no sé. ¿Por qué? Porque ha tratado mal a una persona por un motivo que va totalmente en contra de... No de mis principios, creo que desde la lógica, vamos. Es que es como si me negaras a mí entrar por llevar unas tampitas de un cristo en mi monedero, que de hecho la llevo, me he dado cuenta esta mañana. Y preguntarme a mí por qué la llevo. María intenta hacer ver a la encargada que está equivocada y no está actuando de forma correcta. Pero la encargada no da su brazo a torcer. De verdad que sigo pensando que no. Sigo pensando que no, que no es buena imagen para mí. Pues nada, pues entonces yo tampoco soy buena imagen para vosotros. Entonces yo tampoco soy buena imagen para vosotros. María se niega a hacer la colaboración. Yo sí me entero de una peluquería, de verdad. Yo lo siento. Qué cabareo llevaba. Teléfono o lo que sea. Porque vamos, te lo... María Peláe es maravillosa y nosotros salimos para decírselo. Eres una persona maravillosa. Qué mal rato. Ya te estaba viendo que estabas sudando. Uy, mira. Uy, qué mal rato he pasado, por Dios. Antes estabas hablando con tu repre, con la que hemos organizado todo eso y me decías, María no es de meterse. Ella se va, espera a las chicas, pero ella no se va en cara con nadie. Pues es que me ha amenervado cuando ha hecho lo del trapo. Uy, mira, de verdad. Mira, estoy sudando, pero a chorro, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya te estaba viendo lo que estaba pasando para mal. Madre mía. Ay, por Dios. Y perdona, ¿eh? Si he dicho algo, es que me he enervado mucho. Madre mía, Toñi. Pues mira, ella es una actriz, la mala es una actriz, pero Katy, ella no es actriz. Ella no está interpretando ningún papel y todo lo que te ha contado ella es cierto. Ella vive en la cañada real, está estudiando, no peluquería, está estudiando enfermería y le va súper bien, pero es verdad que Katy, a ti te ha pasado esto que has vivido hoy y este rechazo, ¿lo has sentido? Claro, por supuesto, más de una vez. Es que yo me he emocionado, me he emocionado porque es como que sí, era tan real todo que me ha hecho, de hecho, si sigo hablando me va a hacer normal, así que mejor me callo. Tú decías que tú pensabas que estas cosas ya no pasaban. Sí, a ver, sé que pasan por ahí, pero claro, encontrarme la de frente uno no sabe cómo va a reaccionar. Madre mía, qué follos me habéis metido. Y además has dicho que a ti en la universidad te ha pasado, has tenido experiencias parecidas con amigas, ¿no? Tenía un par de compañeras que tenían el velo y me han pasado situaciones fuertes de decir, no me puedo creer esto que está pasando. También te digo que eso hace, más vieja ya que un nuevo, hace ya, hace eso perfectamente 14 años o así. Yo creía que con todo este tiempo y todas las cosas que han pasado estábamos un poquito más... Pero bueno, que sé que no, que sé que es mentirijilla, ¿vale? Hoy sí, hoy afortunadamente es mentira. Pero otras veces no. Pero es verdad que no, sí, sí, sí. Que esto sigue pasando, de hecho, pues ella nos lo está diciendo, ¿no? Totalmente. Que le pasa todavía. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, poner nuestro granito de arena con este programa. Totalmente. A denunciar este tipo de situaciones. Y si se ven, por favor, habla, habla, decir, porque si no, la gente no termina de tener la bombilla que hay que tener en estas situaciones, y madre mía la que me ha guiado, madre mía que estoy. Bueno, pues sabes que con gente como tú, poquito a poco, lo vamos a conseguir. Porque tú no te has callado y es que eso, eso es solo porque eres maravillosa. Es que me ha enervado, y además iba a muerte, es que iba a muerte. Eres maravillosa, María. Lo primero que voy a hacer. No te lo he dicho, que estaba sufriendo por el boli. Te decía, ay, madre mía. Es que yo en esas situaciones lo paso, o sea, en el momento reacciono, pero después me pongo temblona. Paso un mal rato, después me pongo temblor y me pongo fatal. ¿Has dicho que te ha pasado otra vez algo parecido en un autobús o qué? Sí, con una compañera mía de trabajo social. Sí, me ha pasado situaciones así, evidentemente, porque es que sé que lo hay, ese tipo de pensamiento. Pero claro, encontrármelo así de sopetón, de esa manera. Además, qué buena actriz. Raquel es maravillosa, es una actriz maravillosa. Porque es que madre mía, y además iba a muerte. A muerte ya, es que cuando con el trapo, cuando dijo lo del trapo, yo, ay, Dios mío, de mi vida. De mi corazón. Además, justo un tema, que es que yo, cuando hice antropología, me especialicé en religión y creencia. Ah, sí. Entonces, era como, ay, 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 yo me estaba, los siete males, los siete males son pocos. Bueno, pues te doy las gracias, María, porque es maravillosa. Ay, señor. Verte reaccionar y verte como eres cuando no te sabes grabada, ¿no? Somos unos monstruos escondiendo cámaras. Madre mía. Te has llevado todo el tiempo, ¿dónde estaban las cámaras? Y con la pinza aquí puesta. Eso sí, eso no se lo perdonaría yo a Alberto del Pozo cuando anda por ahí, que es el director. Es que a María Pelae, a una cámara oculta en un restaurante, que últimamente va a muchos restaurantes. Además, es que estaba muy serio, pero con la pinza aquí. Entonces, ¿quién me iba desde la credibilidad a lo que yo estuviera diciendo? Eso no es serio. Eso no es serio, por Dios. Bueno, María, pues nosotros ya nos conoces, nos conoces de sobra. Intentamos demostrar siempre que esto que acabas de hacer no es una cosa puntual. No eres buena gente y buena tía porque hayas saltado en un momento, sino porque tienes una trayectoria vital. Y de eso lo saben los tuyos, los que te conocen. No sé si te suena el nombre de Silvia Muñoz. Sí, oficina, hombre. Mi Silvia, claro. Silvia Muñoz fue una chica con la que, bueno, es tu amiga y compartiste el pinzo. Y compartí pinzo con ella muchos años. Sí, sí, sí. ¿Cuando llegaste a Madrid? Sí, primero ella tenía una habitación muy pequeña. Cuando yo volví, claro, estuve un tiempo en Madrid, me fui a Málaga porque me dio una movida de ansiedad heavy. Estuve unos cuantos meses y volví de nuevo. Y ella me acogió en esa habitación que tenía en su casa. Y después nos fuimos a Lavapiés, que era el piso que olía a Curri todo el día. El piso más chico del mundo. Entrábamos de lado en el piso. Es curioso, pero yo creo que los mejores recuerdos que una tiene en la vida cuando las cosas le van bien, como te pasa a ti ahora, son esos momentos de apretura cuando uno está soñando por su sueño. Total, totalmente. Y aquellas personas que te han ayudado en ese proceso, por ejemplo, Silvia me ha ayudado muchísimo. Y me acuerdo, ella no tenía ni idea de hacer carteles para los conciertos, me los hacía ella. La cosa es que siempre lo hacíamos después de tomarnos un vino. Al día siguiente todos los carteles más, oficina, yo le decía, oficina, que he estado mal el día, que no he montado con la obra, que es otra. Pues Silvia nos ha contado cómo es la verdadera, bueno, la verdadera, la verdadera la tenemos aquí. Cómo es la María Peláez más personal y más privada, la de sus amigos. Vamos a verlo. María es una mujer maravillosa porque hace de cualquier situación un momento divertido, un momento inolvidable y un momento con el que te quedas con ganas de seguir ahí, de seguir compartiéndolo con ella. A María la conocí en 2012, al poquito tiempo de conocernos, unos añitos después nos fuimos a vivir juntas. La convivencia con María es muy fácil, por mucha mala fama que tengan los músicos de estar todo el día cantando ella, no da un ruido. Y es muy limpia, es una tía muy limpia. Pero todos los hijos siempre son recogidos. Me llamó mucho la atención cuando la conocí, que una de las cosas que me dijo que le gustaba mucho era hacer la cama muy bien. Todo muy bien metidito, todo muy perfecto y estupendo. Y yo decía, bueno, si luego vas a dormir, qué malo. Una de las cosas buenas que tenía la convivencia con María era que cuando llegabas y tenías un día malo, me decía, venga, vamos a echar una partidita. Y descubrimos que jugando a la consola se nos relajaba la cabeza y nos echábamos una partida que siempre me ganaba. Algo que siempre recordamos es una mudanza que hicimos en pleno julio. Y claro, julio, 40 grados en Madrid y queríamos terminar cuanto antes. Y se me ocurrió decirle, yo creo que hay bolsas. Pero claro, había bolsas de las pequeñitas. Así que nos hicimos una mudanza prácticamente entera con bolsas pequeñitas. Cuando ella llegó aquí, recuerdo que le daban a lo mejor para tocar un martes, un miércoles. Ella ha trabajado muchos años en el circuito de cantautores, que en muchos lugares se funciona con pay after show, que es que termina el show y la gente deja lo que considera que ha ido a ver y lo que considera que ha costado lo que ha ido a ver. Entonces, verla crecer y verla cómo ha trabajado tanto y cómo ha ido creciendo, la verdad es que es muy bonito, es todo muy merecido. ¡Ama abrirlo! ¡Un regalo! ¿Qué será? ¡Ah, hipocondría! ¡Es mi disco! Con María he vivido muchos momentos muy bonitos, muy especiales. Hice un crowdfunding para su primer disco, para Hipocondría. Llamaron a la puerta y de repente aparecieron varias cajas. Y fue ese momento de ver todo el trabajo y de ver todo lo que había conseguido. Ella estaba emocionada, a la par que nerviosa, creo yo, por todo el trabajo que le venía. A mí es que con María me pasa una cosa, que ahora todo el mundo está como muy sorprendido y flipando. ¡Madre mía, qué bien lo hace! Y yo creo que veo en ella tanto potencial, que no es que no me sorprenda, sino que digo, claro, como no lo va a hacer bien. Me sorprendería que no lo hiciera bien, porque creo que es que no estamos viendo ni el 80% de lo que es. La luna y el sol me daban en la cara. María, mira con quién estoy ahí. Nos hemos venido al parque a mandarte un mensaje y a decirte que muchísimas gracias por todos estos años, por los que vendrán, por los vinos, los sushi, las charlas y que te quiero mucho. Así que aquí te espero. Ay, señor de mi vida, la Silvia. Es que me conoce muy bien y me ha visto también los momentos más chungos. Es que ella se lo ha tragado todo. El venir, reventar eso de un payastercho y decir, pues no me han hecho nada más que 20 euros. Después de horas cantando, la verdad que sí, que ella lo ha vivido todo eso. Venir conmigo a un certamen, me acuerdo de Granada, en el que cantó justo antes, no, justo antes de actuar yo, había un mago y todos los niños del pueblo se subieron a pegarle al mago y después me tocaba a cantar a mí. Y ahí estaba Silvia, tómate un vino. Tómate un vino antes de cantar, tómate un vino antes de cantar porque aquí no te va a escuchar nadie. Cosas así las ha vivido ella. Entonces, claro, cuando pasan todas estas cosas, pues ya es maravillosa. Además, siempre es la realidad. Cuando me pasa algo muy heavy, en plan, bueno, ¿qué? Relájate un poquito. ¿Qué no es tan grave? Claro, claro, todo siempre me lo lleva a la realidad. De hecho, ella con mi hermana tienen un grupo de WhatsApp en el que cuando me hacen críticas o lo que sea, lo capturan, capturan pantalla, lo ponen en el grupo y ya empiezan a reírse. ¡Ella es de mí! Entonces todo se convierte en nada. Quita el hierro. ¡Uy, te han dicho que eres demasiado andaluza! ¡Deja de fingir ser andaluza! Es una crítica que últimamente me dice que es como... María, ¿en algún momento pensaste en abandonar y en rendirte en esto de la música o no? Ha habido momentos, había momentos más chungos que otros. Y sí es verdad que he tenido épocas de no tocar, de cancelar unos conciertos que tenía. Fue esa época en la que yo estaba trabajando aquí en Madrid en desahucios como trabajadora social. Al mismo tiempo estaba en un musical y al mismo tiempo estaba con los conciertos. Y un día me desmayé en el metro y ahí descubrí que existía la ansiedad. No sabía lo que era. Dije, uy, este desmayo, este nervio, este... Me fui al médico, me pusieron a ver qué es lo que me pasa, ¿no? También un poco el no conocer, el no conocer a veces eso. Y me fui totalmente, sobre todo eso. Y me fui a Málaga, porque nada más encontrarme así, me fui a Málaga y dije, no, voy a fingir estar bien. Fue ver a mi madre, me puso a llorar como una magdalena. Y ya mi madre me dijo, tú necesitas potaje y casa. Y efectivamente, estuve un tiempo en Málaga, cancelé unos conciertos que tenía, dejé el trabajo que tenía aquí. Y me dije que volví a Madrid solo para estar en la música. No podía estar en 40 cosas a la vez que me conllevaran a estar mal física y psicológicamente. Lo de la ansiedad se alargó en el tiempo, de hecho, eso es algo que sigue. Eso es una cosa que cuando lo conoces, como mucho le dan las manitas de su amiga. Y ya uno sabe cuándo viene y sabe ponerlo. Incluso le agradeces porque sabes que es una reacción de tu cuerpo ante algo que no va muy bien. Entonces, cuando me viene y digo, Ansi, ¿qué es lo que me quieres decir? Ah, que aquí no estoy yo muy de acuerdo conmigo misma, ¿no? Pues vale, me lo voy a revisar. Llamo a Pila que es mi psicóloga, Pili, sesióncita. Entonces, es bueno empezar a pensar, no, deberíamos normalizar eso y que no haga falta desmayarte en un metro para darte cuenta que hay situaciones así. Entonces, en esa época sí es verdad que dejé de cantar porque hice un concierto en mitad de esa época y me acuerdo de estar cantando y que mi cabeza me decía, sal corriendo, sal corriendo, sal corriendo. O sea, era como una sensación horrible y tuve que dejar de tocar. Pero fue por esa presión, ¿no? Y ese luchar y llevando muchas cosas a la vez hasta que tu cuerpo dijo, hasta luego, Luca. Pues me encanta saber que eso es una etapa de tu vida que te enseñó y que saliste de ahí. Esta conversación parece que la he tenido contigo y la tuve en su momento con Pastora. Ahora las dos, que los sentimientos son parecidos y la exigencia también. Y ahora las dos os unís en la vida como amigas y en este disco tuyo maravilloso. ¿Qué has cantado con Pastora? Pues ella, cuando yo saqué la canción de La Quería, me enteré que le gustaba mucho. Y cuando fuimos a regrabar el tema y a modificar cosas y demás para meterlo en el disco, pues le hice saber que por mí sería el placer de mi vida que ella cantara La Quería conmigo. Y imagínate lo que me entró a mí por el cuerpo cuando me llegan las voces de Pastora Soler. Estamos Alba y yo en el estudio, Alba llorando, yo como una magdalena, las dos con un vino. ¡Ah, la vida es muy bonita! Claro, es que imagínate que de repente te llega esa voz a tu casa cantando una canción que has hecho tú. O sea, los pelos de punta. Y después cuando me llegaron las voces de Vanessa, imagínate, otra vez Alba y yo. La vida es muy bonita. La vida es muy bonita si se le mira con los ojos de lo bello. Amigas, vas a recibir, lo sabemos todos los que estamos aquí, muchísimos Grammys a lo largo de tu vida, muchos premios de la música, muchas joyas, muchas nominaciones, pero este va a ser seguramente el premio más bonito que te den en tu vida, porque te están diciendo los andaluces, eres maravillosa y nos sentimos orgullosos de ti. Bonita, muchas gracias, de verdad, qué alegría. ¡Maravilla! ¡Qué alegría! ¡Anda, mi hermano, que viene fino tú! ¡Que viene borracho, no! ¡Que no lo dudes! ¡Venga, vamos! Perdón, yo es que tengo síndrome de Tourette. Pero qué síndrome de Tourette, mi leche, mi alma. Tú vienes borracho, de Tourette, nada. Por favor, no me pongas más nerviosa. Yo no te estoy poniendo nervioso, me estás poniendo nerviosa tú a mí. Pero qué lucha, eso no lo está donde usted, señora. El que no es normal es él. Mira, la que no es normal es tú. El que no es normal es tú. ¡Mira, qué persona es física! ¿Tú sabes lo que te falta a ti? Mira, tú sabes lo que te falta a ti. Esto, esto, esto te falta a ti. Muchos de vosotros conocéis mi debilidad por la persona que viene a continuación. Yo he prometido hoy no llorar, pero no sé si voy a poder cumplirlo, porque cada vez que la entrevisto y coincido con ella en un programa, al final acabo llorando. No hay una voz más bonita, por lo menos para mí, en el universo. Es un placer, como siempre, porque además es una maravillosa persona y lo ha demostrado a Johanna Jiménez. ¡Gracias! 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 No, no voy a llorar y no has cantado, ya soy... Es que es sensible, es con ni mía. Es que no puedo, de verdad, no sé. Buenas noches. Le he dicho a Alberto, al director, digo, esta noche prometo no llorar, porque es que ya soy la presentadora llorana del universo, pero es que te he visto entrar, no puedo contigo, me emociono solo al verte. Muchas gracias. Bueno, tú también vienes muy emocionada, ¿tú por qué? ¿Por el público de Chiclana, quizás? Pues mira, un público maravilloso, maravilloso. La gente que me conoce sabe que yo soy de Sevilla, muero con mi tierra, pero es que cae y me vuelve loca. Y no es Ojana, no es Ojana. Bueno, Joana Jiménez es miembro de la gran familia de gente maravillosa. Allá por el 2018, ella cayó en una de nuestras cámaras ocultas. ¿Tú sabes cuánta gente ha visto tu cámara oculta? ¿Cuántas visualizaciones tiene en YouTube? Muchas. No sé exactamente cuántas, pero sé que muchas. Casi dos millones y medio. Madre mía, yo me quedé en el millón o por ahí. Dos millones y medio. Hay televisiones a nivel internacional que no tienen esa audiencia. Yo te digo. Qué maravilla. Pero ¿por qué? Porque al final es otra manera de ver la tele. La gente empieza a decir, hay una cámara oculta de Joana y todo el mundo la está viendo. Vamos a... ¿Podemos verlo, Alberto? Yo me acuerdo que era una chica ecuatoriana que estaba siendo discriminada en una tienda. Pero vamos a ver ese fragmento de la cámara oculta que le hicimos a Joana. No sé, tu estilo así, algo para espectáculo, ¿no? Sí. ¿Quieres tú? Bueno, sí, para espectáculo, para televisiones. Ahora empiezo también con la promo, que tengo un espectáculo mío. Entonces, claro, me va a venir de lujo, vamos. La dependienta tiene con ella un trato muy agradable y Joana parece muy contenta. Este color coral, no sé si... Qué bonito. Este queda muy bien, ¿eh? Pero en escena entra Cecilia y la dependienta con ella no será tan amable. Buenas tardes, hola. Dile, ¿buscas algo? ¿Buscas a alguien? ¿Sabes? Como que tú das por hecho que no viene a comprar. Perdona, ¿buscas algo, alguien? Sí, mira, disculpa. ¿Este vestido tendría en la talla XM? Pero es que no te veo yo con esta firma. Esta firma es de mucho estilo. Yo te veo más con cositas como la de los bazares de ahí enfrente y eso. La actriz consigue que Joana preste atención. Que te va a sentar mono, te va a quedar mono, se va a ajustar tu presupuesto. Una cosita más económica, de low cost. Pero, por favor, ten un poquito de respeto con las prendas porque son muy delicadas. Es que ya te digo que no... Que por lo general no tratamos con un público así, ¿sabes? De tu estilo. Que tenemos un público un poquito más acorde, ¿no? Más glamuroso, tú sabes. Joana se cruza de brazos y se acerca a las actrices. Parece que la situación no le está sentando nada bien. Veamos si interviene. Ana, igual me meto donde no me importa, pero yo no sé. Igual esta mujer tiene más dinero que yo, ¿sabes? Bueno, pero es que tampoco... Y si se quiere probar algún vestido para poder su hermana, la voy escuchando. Pero no nos pago el problema. Joana, es que no nos interesa esta clientela, la verdad. Es que no... Pero esta clientela, ¿cómo es esta clientela? Bueno, pues... ¿Qué le pasa a esta clientela? De otra clase y... ¿Qué clase? Que después la voy a poner en las redes sociales, que es que no os quiero hablar delante de ella, porque me da cosa, que después la voy a poner en las redes sociales y se me va lleno esto de gente que no... ¿Pero a ti qué más te da? ¿De gente que no? ¿De gente que viene, que trae su dinero y que se compra un vestido? Tú no te enfades porque tú te vas a poner lo que tú quieras de esta tienda. No, es que a mí se me están quitando las ganas de mi arma de poner... Yo valgo exactamente igual que esta mujer. Exactamente igual. Mira, por favor. Yo voy a acompañarla a ella, que va a ver el vestido que ella le quiera ver y por qué no se lo va a poder comprar. Vamos a ver. Tú tienes el mismo derecho que tengo yo y que tiene ella y que tiene cualquier persona que entre a una tienda. Además, ha entrado la mujer ducaísima dándole buenas tardes. Vamos. Yo no estoy de acuerdo con mentirle, pero porque yo creo que no... Llama a tu jefa y... Y porque de verdad me parece muy fuerte, ¿verdad? Pues es una mujer que no viene bien arreglada como para comprar aquí. Y no viene aseada. No viene aseada. Y Joana, que está con los brazos en arras, no puede creer lo que está escuchando. No viene aseada, no. Y él es perfecta. Está... Y él es perfecta. Ay, Elena, espérate que me da mucho apuro. ¿Puedo hablar con ella? Joana quiere hablar con la jefa para contarle su versión de los hechos. Lo que está haciendo esta chica que tiene aquí en la tienda, Ana, me parece de una falta de respeto y de una falta de humanidad. ¿Por qué? Ha entrado una señora... ¿Qué por qué? Ha entrado una señora dando las buenas tardes, la más educada en el mundo entero. Pero es como es ella. Es que no, que más da como sea. Que me parece que... ¿Cómo que como es? Porque me ha dicho que no viene aseada, que viene descuidada, que tiene mala pinta. No, 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 no. Viene totalmente aseada. Que me está diciendo, me está diciendo Ana que le vendan el vestido que ella quiera. ¿Vale? Que tú jefa la tengo que decir a mí. Joana le pasa el teléfono a la dependienta y se queda ayudando a elegir un vestido a Cecilia. Y cuando la dependienta se dirige a ella para proponerle un vestido para su promoción... Pues hija, Joana, mira, yo te veo este... No, yo ahora mismo no tengo ni ganas de ver vestido ni de nada, de nada. Ella no quiere ni vestido ni nada. Solo está preocupada por ayudar a Cecilia. Te lo agradezco muchísimo, Ana. Pero tú no te enfades con la firma, mujer. A mí este me ha gustado mucho para ti. ¿Sí? A mí me encanta, es divino, vamos. Vamos, es que me lo quiero llevar. Pues llévate, claro. La jefa ha dicho que te venda el vestido que tú quieras. Venga, pues a ver si tienes para pagarlo, venga. Si te falta algo, mi alma, yo te lo pongo. No te preocupes. ¡Ay, no llores! ¡Ay! Ay, la pobre se está emocionando, ¿eh? ¡Ay, no llores, mujer! Gracias. ¡Ay, qué maravilla de cámara oculta! Qué pena que me hicisteis, ¿eh? Ay, qué pena que me hicisteis de pasaje. A mí me gusta mucho, me gusta mucho cuando las cámaras ocultas empiezan una muy suave, ¿no? Y de repente ya hay un momento donde hace así el gesto y dice, pero vamos a ver. Porque ya no podías más. Bueno, y cositas que tuvieron que cortar. Porque claro, es que... Es decir, que todas tenemos... Sí, sí, y además yo tengo... ¡El carácter! Bueno, pues esta noche te he invitado al programa como maravillosa porque yo quiero que esta noche conozcas a una persona muy parecida a ti. Tiene carácter, tiene brío y sobre todo no se arruga cuando ve que delante de ella hay alguien que está siendo tratado injustamente. Hemos hecho una cámara oculta sobre el síndrome de Tourette, que es una enfermedad neurológica que se caracteriza por la repetición constante de tics, ¿no? No sé. No hay datos muy fiables sobre la cantidad de personas que lo padecen porque tienen muchos síntomas, síntomas muy diversos y hay muchos pacientes que no logran un diagnóstico, que no son diagnosticados. Pero sí se sabe que hay personas que tienen síntomas graves, tiene todo tipo de discriminaciones, ¿no? Y es el caso de Fran, que es el protagonista de nuestra cámara oculta, ¿no? Él nos cuenta su caso y vamos a compartir contigo esa cámara oculta. Perfecto. En esta cámara oculta vamos a denunciar las situaciones de discriminación que sufren las personas con síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que provoca tics y espasmos involuntarios. Para ello queremos que conozcan la historia de Fran, un joven de 24 años que desde los 15 padece síndrome de Tourette. Debido a sus espasmos, a Fran le cuesta coger los objetos porque las manos se le agarrotan y no puede sujetarlos. En mi día a día tengo muchas limitaciones, por ejemplo a la hora de comer tengo que depender de alguien para que me pueda facilitar un poco para la ayuda de comer. No puedo beber sin sorbete, sin pajita, no puedo beber. También a la hora de coger un objeto de cristal tampoco puedo, tiene que ser cartón o plástico. El miedo a caerse o a romper algo le pone aún más nervioso y le paraliza. Sin embargo la enfermedad no es su principal problema. Desde que le diagnosticaron el síndrome de Tourette se ha sentido solo y rechazado. Me dejaron de lado a ciertas personas, me lo he pasado muy mal, entré en depresión, me sentía solo, me sentía como que yo era un bicho raro o que tenía que, como que eran diferentes a los demás, me veía diferente a los demás. Y la verdad que no ha sido fácil de llevar la enfermedad a cuestas. Hace cuatro años que apenas sale de casa, por las continuas burlas y comentarios que sufre. Yo intento hacer mi vida diaria, pero hay situaciones en las que muchas veces me crea un poco de tristeza e impotencia porque he ido a un supermercado y no me han dejado entrar, por ejemplo, porque se cree que estoy drogado o borracho. También cuando he ido a pagar, también por ejemplo una cajera o cualquier que trabaja allí en el supermercado, pues me han mirado mal e incluso ha habido comentarios malos hacia mi persona. Hoy Fran se convertirá en el actor protagonista de nuestra cámara oculta y volverá a revivir el episodio del supermercado. Una actriz interpretará el papel de la cajera que en su día lo humilló y no tuvo en cuenta su discapacidad. Soy Manuela, soy actriz y voy a interpretar a una cajera insolidaria que no quiere atender a un chico con síndrome de Tourette. ¿Cómo reaccionarán los clientes de este supermercado de Barbate cuando presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Fran se dispone a pasar por la caja los productos que ha comprado. Lo hace con dificultad. Debido a sus tics, no puede sostener bien los objetos. La cajera observa extrañada su comportamiento. Las miradas hacen que Fran se ponga más nervioso, le entre el pánico y tenga más movimientos involuntarios. Anda mi hermana, que viene fino tú, que viene borracho, ¿no? Que no lo dudes. Venga, vamos. La cajera, lejos de pensar que sufre un trastorno, cree que está borracho. Y esta señora con chándal, que está en la cola, lo observa. Venga, que vamos a echar todo el día, ¿no? Aquí. Varias de las personas que están en la cola se quedan mirando a Fran, que cada vez tiene más espasmos. Pero a ti, ¿qué te pasa? Pero tú estás bien. ¿Tú estás bien? ¿A ti qué te pasa? Sí, 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 bien. Pues venga, hijo, vámonos, que mira la cola que se me está poniendo. Se me ha puesto todo el mundo ahora aquí, el primer día. Por favor, no me pongas más nerviosa. Yo no te estoy poniendo nervioso, me estás poniendo nerviosa tú a mí. La cajera sigue pidiendo a Fran que se aligere y la señora del chándal se acerca. Pero que no lo está viendo usted, señora. Esta clienta no se lo piensa y ayuda a Fran a poner su compra en la cinta. Sí, que lo estoy viendo, lo estoy viendo y muy bien. Que viene puesto... Pero lo estáis viendo, él viene puesto de algo, de alcohol o de droga, viene puesto, vamos. La cajera piensa que Fran está drogado y este chico le contesta. No tiene por qué estar aquí, vamos. Pero sí, este. El joven también ayuda a Fran. De verdad. Perdón, yo es que tengo síndrome de Tourette. Pero qué síndrome de Tourette ni leche, mi alma. Sí, tengo síndrome de Tourette. No, hombre, tú vienes borracho, de Tourette nada. Fran explica que tiene una enfermedad, pero la cajera no le cree. Y miren cómo reaccionan las personas que esperan en la cola. ¿Dónde está la carga? ¿El qué? Porque ella no... ¿Que yo no tengo que ayudar? ¿Algo le pasa al musacín? No, 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 no. Pero yo estoy aquí para... Aquí usted es una mala educada. Usted es una mala educada. Yo me voy a cañar a la boca. Venga, cobra a dar la musacínia que ya vamos a dormir. ¿Y eso le parece a usted tener educación? ¿Decirme que venga, vámonos? Sí, es lo que usted le ha hecho a él. ¿Qué le he hecho yo a él, señora? Es lo que usted le ha hecho a él y todo el mundo lo está moviendo. ¿Qué le he hecho yo a él? Nada más, nada más. Todos los clientes de la cola protestan, pero la cajera tensa aún más la situación con sus comentarios. El que no es normal es él. Mira, la cola normal es tú. La cola normal es tú. Valiente persona e infívica. La señora del chándal está cada vez más indignada. La que no es normal, la que no es normal. La que no es infívica. ¿Qué es la que no es normal? Ella es la que no es normal. Bueno, yo lo que... No, yo lo que... No, yo lo que... ¿Y qué es la que no es normal? Usted es la que no es normal, dice esta chica morena desde el final de la cola. ¿Dónde hay una carga? Y en medio del revuelo, miren lo que hace a continuación la chica morena. Se marcha a buscar al encargado. La chica morena vuelve a la cola tras haber hablado con el encargado. ¿Tú qué has ido, a buscar al encargado? No, sí, me he ido a buscar al encargado, por supuesto. ¿Para qué? Porque usted está parlando de respeto. Usted tiene una edad que debería de inculcar educación. Conta que usted no la está teniendo. Cada uno a su manera ha intentado ayudar y dar la cara por Fran, que estaba siendo humillado por la cajera. Nosotros salimos para decirles a todos estos clientes que han vivido una cámara oculta y que son maravillosos. ¿Cómo se llama usted? Raquel. Raquel. ¿Usted desde el primer momento? Me ha entrado ganas de matar. Me ha entrado ganas de matarla. Y le decía, tiene que ayudarle, ¿no? Claro, es que no paraba de decirle cosas y de insultarlo. Y me estaba poniendo nerviosa porque yo decía, es que lo que tiene que hacer es ayudarlo. No lo está ayudando y no para de decirle que si ha bebido, que si viene así, que si viene así. Y yo le decía, pero ayúdale. Y ya me ha tenido que poner a ayudarle. Y seguía diciéndose, llama al encargado. Porque ya lo que queríamos que llamara al encargado. Perdón, perdón. No os preocupéis porque por aquí había mucha más gente. Vente por aquí conmigo porque tú has llegado del fondo de repente. Yo he buscado al encargado. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Laura. Laura, tú has ido a buscar al encargado y casi nos descubres. Porque estábamos allí escondidos. Yo ni os he visto. Yo lo que veía que no era normal. Le digo, pero como esa señora con cierta edad está tratando ese chiquillo de esa manera. Yo estaba, vamos, que estoy nerviosa. Porque no podía, no podía. Y ahora yo lo veía con esa carita. Yo digo, yo voy a buscar al encargado. No voy a discutir más con ella. Voy a buscar al encargado. Y eso es yo. Él es Fran. Él es Fran. Hoy colabora con nosotros en el programa Gente Maravillosa. Fran tiene el síndrome de Tourette. Y esta situación que han vivido, él lo ha vivido de verdad. Cuéntales, Fran, que te has emocionado. Él lo ha vivido. Él lo ha vivido. No te esperabas esto, ¿verdad, Fran? No. No te lo esperabas. No, no lo esperabas. ¿Cómo fue aquella vez que tú tuviste que vivir esto? Hombre, fue muy fuerte porque me pusieron de drogadicto y me pusieron de... Mira, todo el mundo callado. Todo el mundo callado. Hasta arriba de todo. Entonces, pues, me pasaron del supermercado y me dejaron entrar. Y nadie te defendió, como ha hecho toda esta gente, ¿verdad? No, no me defendió nadie. Incluso llamaron a la Guardia Civil y a los sanitarios para que me hicieran una prueba de tu paciente. Pero, y, Fran, ¿qué le tenemos que decir a todas estas personas que están aquí? Que son unas personas maravillosas. Estas personas son maravillosas, como muchas de las que ayudaron a Fran durante nuestra jornada de grabación. Chiquilla, ¿pero tú cómo te puedes meter a cinco en la persona? Pero simplemente esto es una discapacidad. ¿Es una discapacidad? Usted no está bien, ¿eh? Hay que ver la que estás liando, ¿eh? La que está liando usted. De verdad. Y ya no le voy a consentir que le falte más el respeto. Yo le estoy faltando el respeto. A ella, a todas las personas que estamos aquí, señora. Pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta. Fran intenta colocar los productos en la caja, pero la cajera empieza a increparlo. Cree que está drogado o borracho. La cajera le pide a Fran que se aligere y miren qué hace esta señora morena. Es que no puede ir más rápido, señora. Pero yo le puedo ayudar a él y miren que si quiere te ayudo. ¿Vale? Pero mira, yo entiendo que si va borracho no es normal que vaya a la velocidad que hay que ir. La señora ayuda a Fran a colocar su compra en la caja. No va borracho, es que no puede ir más rápido. Le quita hierro al asunto. Aquí estamos para ayudarle. Lo siento, yo que tengo el síndrome de... No te preocupes, con eso mío me da cuenta. Yo soy trabajadora social y lo sé, con eso mío me da cuenta rápido. No te preocupes. La señora morena es trabajadora social y se ha dado cuenta de que Fran tiene síndrome de Tourette. Pero la cajera no cree que se trate de ninguna enfermedad. Dile la verdad. No te vayas a quedar con el personal, por favor. Si te he visto antes, entrar. ¿Qué síndrome? Yo creo que viene drogado. Anda ya. Mira. No, si tiene síndrome de Tourette, es normal que reaccione de esa forma. La señora que está ayudando a Fran le explica a la cajera en qué consiste este trastorno. Además tiene incongrucioso. Me está poniendo nervioso. Y si le pones más nervioso, los tigres irán cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿sabes? Porque puede estar en estado normal y luego más rápido, más rápido. La señora conoce perfectamente los síntomas de esta enfermedad, pero la cajera no da su brazo a torcer. Yo voy a llamar a la policía que aquí no quiero ir. Yo llamo a la policía y no sé ni dónde tengo el teléfono. Pues llámalas si quieres, pero por lo menos cóbrale. ¿Tú tienes dinero para pagarle esto? Sí, sí, yo tengo. Voy a dar el favor, cóbraselo y ya está. Desde la calma, la señora intenta que la cajera haga su trabajo y cobre la compra de Fran. Lo estoy pasando mal, te lo digo de verdad. Y yo también. En una situación tan bochornosa, te lo juro, ¿verdad? ¿Bochornosa? ¿Tú tienes tarjeta para pagarlo todo? Pues ya está, saca. Por favor, ¿le puedes pasarlo de esto? Si no tienes por qué decirle nada más. Y vean qué ocurre cuando le pedimos a la cajera que se niegue a pasar la compra. Que yo no te pienso atender, no te lo digo, porque yo no le voy a vender un drogadicto. Yo no te voy a cobrar. Y que además me niego, que no te cobro, que yo no le vendo un drogadicto, que estoy legal, que no. La señora se marcha a buscar a un responsable del supermercado. El encargado no está, si lo está buscando. Por favor. Pues el encargado no está. El responsable, ese hombre tiene que ir a mandar, se lo tiene que ir a cobrar. Vale, ahí no. Pues yo me niego a cobrárselo, no le voy a cobrar a un drogadicto. Pero nosotros seguimos tensando la situación. Pero que debe de cobrarle. Que no. Que va a pagar. Además, venga. Oye, no le hagas eso, no le toques él. Yo no le estoy molestando, le estoy diciendo que para afuera. Y ahí, hasta que venga la policía. Ya está. La cajera echa a Fran de la caja. No piensa atenderle hasta que llegue la policía. Pero la que coge el teléfono para llamar a la policía es esta señora. Pues llámela. Llámela a la policía, va a llamar a ella. Hola, mira, soy Dori. En el Madob es una situación un poco anómala. Hay un muchacho que tiene una enfermedad, dice él, y no le quieren cobrar los mandados. Llama a la policía. Pero además, sigue intentando mantener el tono conciliador con la cajera para que le cobre a Fran y atajar así el problema. Mira, tú le vas a cobrar. No, no, no le voy a cobrar. Ya te lo he dicho, que no le voy a cobrar. Tú le vas a cobrar. Nosotros vamos a poner nuestro coche aquí. Nosotros nos vamos a llevar todo el material. Y si no lo puede pagar, lo pagaremos nosotros. ¡Oh, María! Pues yo no se lo pienso de cobrar. Pues usted se va. ¿Qué otra más persona hay aquí que trabaje? El número que dejo lo del encargado, pero ya, ¿eh? La cajera se niega. No piensa cobrar la compra de Fran. Y la señora que busca ayuda por todo el supermercado se derrumba. ¿Tú sabes lo que te falta a ti? Mira, ¿tú sabes lo que te falta a ti? Esto, esto, esto te falta a ti. Esta señora tiene razón. A esta cajera le falta corazón. Todo el que ella tiene. Por eso salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Es usted una persona maravillosa! Ay, Dios mío, ¿tú no estás enferma o sí? Sí. Yo también. Sí, sí, somos enfermos todos. Dios mío, qué alegría de conocerte. Pero ¿por qué haces ya cosas? Dios mío. El plató de gente... No podemos. El plató de gente maravillosa se pone en pie para recibir a Doris Iglesias. ¡Vengo a rito de ti y me siento en verdad! ¡Como lo hago con alguien! ¡Mira! ¡Yo no te conozco! Ay, gracias. ¡Qué chiquito! ¡Eso es mi nombre! ¡Qué bonita eres! ¡Madre de Dios! Nos hemos puesto las dos lo mejor que teníamos para recibirte. Ella es igual que una flor que tiene mi madre. Sí, nos hemos visto antes, pero claro, yo no me podía definir. Y dices, eres una flor. Bueno, qué maravilla. Un programa donde le ponemos cara y rostro a la gente extraordinaria que hace que Andalucía sea tan grande. Y Andalucía es grande porque los andaluces, como Dori, son grandes y maravillosos. Yoana, haz los honores. Oh, por Dios. Dori, por el poder que me otorga Canal Sur, te nombramos una persona maravillosa. Bueno, y si pensáis que esto es un acto esporádico, que de repente hay alguien que actúa bien en un momento de su vida y nosotros estamos ahí, pues os voy a demostrar que no, que cuando la gente hace cosas como la que ha hecho Doris es porque es maravillosa en su vida. Tiene una vida interesantísima. Que te voy a decir una cosa, porque has caído en mis manos, pero que esto lo coge Sálvame. Pero es, pero ahora vais a entender por qué. Es la demostración que con amor todo se puede. Totalmente. Mi hermana es maravillosa de antes de nacer. Yo creo que ella ya nació con una estrella. Ella es una persona muy emocional, muy comprometida, muy sensible. Sí, yo la llamo María Teresa de Calcuta, porque es abogado de lo imposible. Venía tanto en quedarte, tantas cosas que contarte. Yo me casé con Dori en el año 88, concretamente el 9 de enero, para que veas que lo recuerdo. Y fuimos muy felices. Tuvimos dos hijos, tenemos dos hijos maravillosos, María y Alfonso. Y llegado al cabo de 30 años, pues tomamos la decisión de separarnos mutuamente. Y bien, pero aún que nos hayamos separado, seguimos siendo grandes amigos. Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo, otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo. Nuestra relación empieza cuando ella ya había terminado su matrimonio. Daba curso de formación en la Asociación de Medio Ambiente. Y yo asistía como alumna. Y la verdad es que me llamaba mucha la atención, porque la verdad es que es una mujer muy inteligente. Y la verdad es que poco a poco, apoyándola todos los días y demás, pues surgió el amor. Bueno, pues al principio me chocó, porque en mi vida pensé que mi hermana se podía enamorar de una chica. A mí no me chocó, pero yo prefería que se hubiera enamorado de una mujer que no de un hombre. La verdad, sinceramente. Mi hijo, sin embargo, sí estaba más reacio. Y yo le tuve que cambiar y decir, no, no, ella es libre y puede hacer lo que ella quiera. Y si ella se enamora de una mujer, pues estupendamente. Ana es además maravillosa. Yo estoy encantada con ella. Ana la ha hecho feliz de nuevo. Y Feli ve a Dori Feli, lo hace a él feliz también. Cuando Dori y Feli se separaron, él se fue a vivir de alquiler y al poco tiempo se compró una casa. Y Dori y yo le ayudamos a hacer la mudanza porque necesitaba ayuda y para que iba a buscar a nadie más. Y nosotros somos tus amigos. Dori está ilusionadísima con la boda de su hijo, que se casa este verano. Ella va a ser la madrina y va a llevar su mantilla y su traje, que nos está dando dolores de cabeza porque no lo encontramos del color que quiere su hijo. Pero la verdad es que ella está muy, muy ilusionada. Dori y yo, ya sabes, que te lo digo todos los días, que te quiero mucho. Que no cambies nunca, que eres maravillosa, que te lo dije desde el primer momento. Y gracias a este programa ahora todo el mundo va a conocer lo gran persona que eres y lo maravillosa que eres. No cambies nunca. Dori, cariño, a pesar de todo el tiempo que hemos estado casados, que todavía lo llevo en el recuerdo, quiero que sigamos todavía juntos y conservemos esa amistad hasta el resto de nuestros días. Tú a mí y yo a ti. Besitos, cariño. Hasta ahora. Ah, y deja hablar a Toñi Moreno, que tú hablas demasiado. Bravo, venga. Soy como el aire, que va a esperar a avanzar. Si a esto ya es mi canal, se va a venir a vivir. Qué bonito. Siéntate, que es para ti este aplauso, de verdad. Este programa lo tendrían que ver muchas personas, porque tú eres la firme demostración que con amor todo se puede entender y todo se puede comprender. Todo, todo. ¿Cómo lo has hecho? Para que esto es la casa de la pradera. Sí, sí, yo tampoco sé cómo ha pasado. Deja esto. Lo que pasa es que feliz es el hombre de mi vida y Ana apareció en un momento que yo lo necesitaba y la verdad es que ella es la que ha hecho posible que estemos aquí, porque hubo un momento en que yo no quería seguir viviendo. Y Ana me dio todos los días un motivo para vivir. Y luego me porté muy mal con ella, porque yo decía, pues si tú eres una mujer. Perdón, ¿eh? Pues si tú eres una mujer y luego encima tú eres muy joven, si puedes ser mi hija. Si es que mi hijo es mayor que tú. ¿Cuántos lleváis? Pues, da igual, da igual. No importa, no importa. Mira, yo tengo 55 años cumplidos, Ana tiene 30 y mi hijo tiene 33 y mi hija pequeña 25. Entonces esto es algo que yo, entonces yo al principio no quería que esto pasara porque pensaba, Dios, esto va a tener, yo pensaba que iba a ser la catombe. Y mi madre tiene 81 años, mi padre también y el pueblo entero y todo el mundo, es que te vemos feliz y por eso ya lo aceptamos, te queremos, porque, pero no lo veis mal, nadie lo veía mal. ¿Pero es que es mal? Solo lo veía mal, yo. Sí, pero es por lo que... Tenías el problema tú en tu cabeza. Yo tenía un problema en mi cabeza, sí. Claro, porque fíjate, Félix, que es maravilloso y que viéndote bien, quiere estar al lado tuya y te quiere y te quiere de otras maneras, es que el amor hay que cambiar, cuando ya no hay amor de pareja se puede tener amor de familia. Claro, claro, claro. Y no pasa nada, es tu familia. Él es el padre de mis hijos, el abuelo de mis nietos y el hombre de mi vida, es decir, que es que no ha habido ningún otro. Félix, lo es todo. Así no. Llega Ana y cubre todo porque mira, Ana es perfecta con los niños, es perfecta con mis hijos, es perfecta con Félix, hacemos muchas cosas en conjunto los tres, somos cuentacuentos, hacemos actividades para los niños, hablamos del patrimonio, defendemos barbates y lo hacemos los tres. Bueno, y mis compañeros de la asociación, está Encarni, Joselito, mi amigo Curro que me ha traído a esta encerrona, pero somos muchos y muy buenos, Lola, es que somos muchos. Bueno, Ana lo que es perfecta es para ti. Ana es ideal. Claro, es que te ha hecho feliz y tú le haces feliz a ella, entonces ya que más da. Es todo maravilloso. Es maravilloso. Oye, ¿se te casa el niño? Se me casa mi hijo Alfonso, sí. Claro. Se casa, tiene tres hijos, ¿eh? Mi niño, el mayor, tiene 13 años cumplidos, luego tengo ese Darío, luego está Neysan, que tiene cuatro años, que eso es un revortijo, y luego está Adai, que tiene dos añitos, que ahora se van ahí ellos a una boda y me voy a quedar con los tres, siempre vienen a casa, pero ahora con los tres juntos, o sea, estoy muy lusana. Bueno, y Ana es una madrasa y una abuelaza, aunque no le toque por edad. Pero le tocó. No le toca por edad, pero es que le ha tocado, le ha caído, eso es un paquete. Y yo me quería a mí y se ha tenido que quedar con todo, hasta con Feli. Es que un paquete, la familia va creciendo. Qué maravilla, vamos. Te digo, es que estoy pensando en tanta gente que debería de sentarse con Dori a hablar y escuchar a Dori un poquito y ver que el ejemplo es maravilloso, fíjate. Oye, es que me quedo sin preguntas, te lo digo de verdad. A mí me ha dicho Feli que no hable mucho. ¿Quién te ha dicho que no hable mucho? Feli, la vez lo he escuchado yo. Feli, que habla mucho, claro, por eso te van las cosas también. Yo me he quedado sin preguntas y sin argumentos, así que vamos a escuchar a tu hijo. A mí, hijo Alfonso. Que tiene un mensajito para ti. Mira, que dicho que no decía nada. Hola, mamá. ¿Cómo va la cosa? Yo ya sabía que tú eras maravillosa. Ya me estoy imaginando siendo acompañada al altar por la madrina más bonita del mundo. Rosalelia, tu nieto Darío, Nathan, Adai y yo te echamos mucho de menos. Te quiero. Adiós. Adiós. Trabajo a ti, ¿eh? Sí, te parece muy feliz. ¿Dónde está ahora? En Almería. Ha estado haciendo, bueno, es que cuando me ha dicho que cuando termine la boda se tiene que ir a Ucrania, pero bueno, yo qué sé. Él me dice, además no hable más de eso, que eso es mi trabajo, bueno. Pero ha estado haciendo las maniobras. Me llamó con el casco de guerra, no así, sino con el casco ese de, uff, y todavía ahí no puedo. Pero bueno, me ha dicho que ese es su trabajo. Bueno, ese es su trabajo, es su vocación y hace mucha falta nuestro ejército allí como labor humanitaria y para apoyar. A los ucranianos. Yo sé que para ti como madre es... Pero bueno, antes tienes una boda. Sí, sí, tenemos una boda, pero no ha cierto el traje, Toñi. Mío quiere un tono, un rosa. Y ya me he probado varias veces, he ido a Jerez, que es lo más cerquita que me pillaba, he estado en siete butis. Cuando he tenido, he pagado un traje, lo hemos... Es que no, no... ¿Pero por qué? Porque no es tal que una vez que ha llegado el traje... Yo tengo unos kilitos. Somos de una asociación donde estamos mucha gente, ¿verdad? Ya, entonces, pero tú sabes, como ellos son tan preciosos los dos, tanto mi nuera Rosadelia y mi niño Alfonso son dos muñecos, como ella, como tú. Es que yo tengo otra talla, Toñi. Entonces, esos son... Y yo no quiero... Y cada vez que me he probado un traje, me quedaba bien, lo estamos buscando por Ciel y Tierra. O sea, tú te has enamorado de un traje que te quedaba bien. Y no estaba en el tono, en una... Lo están buscando por toda España, porque es de... Ya no me acuerdo cómo se llama la diseñadora. Es que soy un despisto. Bueno, pero... Pero dori, dori. ¿De qué tono es? Rosa. Rosa, rosa, rosa fusia, entre rosa fusia. Como bugambilla, una cosita así, o más rosa. Ay, eso, sí, sí. Tú que sabes. Un poquito menos rosa. No lo sé, porque el tono es de mi hijo. Y a mí me tiene aburrida. Entonces yo le digo, pero chiquillos, si me queda uno muy bien, que no me hace ni gorda ni nadie. Es verde. No vale verde. Verde está rosa. No, mamá, tiene que ser... Y ahora lo están buscando, esa diseñadora, y luego en varios pueblos están llamando, buscándole, no lo encuentran. Dori, una pregunta que te hago yo. ¿Tú quieres ser mi amiga? Es que yo quiero ser tu amiga. Hay muchas cosas que hace en Barbati y en toda la comarca de las Andas, que hace mucha falta. Así que, Toñi, hace falta, claro, venga. Y yo ahora también. Dios, encantadísima, vamos. Te voy a decir una cosa, amiga. No busques más. No busques más. ¿Ha encontrado el traje tú? No busques más. ¿Tiene que buscar más el traje? ¿Verdad, Alberto? Porque me voy a poner verde, ¿no? Ya no tiene que buscar más el traje. Me voy a poner verde, dice. A mí me lo había dicho ya que el verde es más bonito, ¿qué? Tienes que mirar al escenario y que se abra el telón. ¡Guau! ¿Cómo llega el traje? ¿Qué? ¿Es o no es? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Ese es? El tono, sí. Y además con el este, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo ha llegado el traje? Porque nosotros sabíamos lo que tú querías, como eres maravillosa. Hemos dicho, para una maravillosa, un traje maravilloso. Ahí tienes tu traje de madrina. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Este año si estamos altas ya vamos a un teléfono? ¡Olé! Porque te lo mereces todo. Tú no sabes el ejemplo que has dado esta noche. Cuando te vea Ana con este traje. Hasta Feli. Hasta Feli. No, quédate ahí, quédate ahí con el traje. No, no, quédate con el traje. Se queda aquí, ¿no? Pero me despido de ella. Ay, pues espérate, dame otro abrazo. Dame otro abrazo. ¿Le vas a mandar una foto del día de la boda? Claro que sí, ¿vale? Está preciosa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, me quedo contigo, Joana. Me quedo contigo ahora. Bueno, tú vienes muy flamenca. Se ha quedado aquí el trofeo de Dori, que ahora se lo llevamos. Bueno, así no vas tú por la calle normalmente, ¿no? No, ya lo que me faltaba. O sea, has venido y... Bueno, la historia de Dori da para una copla, da para una serie. Da para una serie. Da para que nos lo pongamos en bucle cada día todo el mundo, ¿no? Porque ha dado una lección de tantas cosas en esto de tiempo. Alucinante. Solidaridad, solidaridad en su cámara oculta, cómo ha reaccionado. Está alucinante, vamos. En sus principios y luego con el amor que se puede todo. Ella y su entorno, claro. Se ha construido, ¿no? Qué maravilla, vamos. Bueno, viene la semana... Ay, este año tenemos Semana Santa, tenemos feria. Sí, sí. Tenemos rocío. Y tú, que nunca has dejado de florecer, pero este año entiendo que estás encantada. ¿Tienes dos espectáculos? Bueno, tengo dos cofrades. Tengo más, más, más. Ahora mismo tengo un follón. Sí, ahora, bueno, estamos en plena cuaresma y estoy haciendo Incienso y Mantilla, que es el primer espectáculo cofrade que estrené hace nueve años ya. Que tantas alegrías me dan. Vengo de hacerlo en Linares. El próximo 31 estaré en Chiclana. A ver, en el Teatro Moderno. El 9 de abril estaré en San Roque, también en el teatro. Esto con Incienso y Mantilla. Pero el día 3, el día 3 de abril, el domingo antes del Domingo de Ramos, estrenó otro espectáculo cofrade que no tiene absolutamente nada que ver con Incienso y Mantilla y estoy súper ilusionada, que se llama Cantes de Guaresma, en el Teatro de los Remedios aquí en Sevilla. ¿Y cómo es el espectáculo? ¿Saeta? Abra saeta. Abra de todo, claro. Pero no es un espectáculo clásico cofrade como es, por ejemplo, Incienso y Mantilla, que lleva sus metales, sus cornetas, su caja. Y las marchas clásicas, tal y como son, esto no tiene nada que ver. Este me lo he llevado yo para donde a mí me gusta, más para el flamenco. ¡Qué maravilla! Entonces, el acompañamiento es totalmente diferente y va a ser, yo creo que va a ser muy, muy, muy bonito, muy especial. Yo he venido hoy, bueno, para conocer a Dori, pero sobre todo para escuchar a Joana, porque cada vez que viene yo creo que a vosotros os pasa lo mismo que a mí, que la piel no entiende de nada, nada más que de emoción y nos emocionamos todos. ¿Qué nos vas a cantar? Pues mira, Toño, voy a cantar una plegaria preciosa, muy flamenca, del maestro don Antonio Gallardo de Jerez, que es una plegaria a la Virgen del Desamparo. Yo la voy a hacer un poquito a mi estilo y es algo de lo que va incluido en el espectáculo nuevo, aunque va a ser, va a ser muchas cositas diferentes. Pues no podemos hacer otra cosa que poner un broche de oro a un programa tan bonito como el de hoy, con la voz, el escenario es tuyo, de Joana Jiménez. Muchas gracias. A ti, Donita. Bye. A ti. Si la sangre está dentro de las venas, ¿Por qué lleva, por qué lleva la tuya sobre el manto? Si al llorar por las calles te condena, ¿Cómo eres, señora de tu llanto? Que bien luce, tu luto y tu camina. Y es que eres la flor del señorío, Rosa roja del noble pueblo mío. Que a la misma me arraja sin reparo Yo no puedo llamarte por María Yo te digo el compás de bulería Deis amparo Es entraña deis amparo Y es que eres la flor del señor Rosa roja del noble pueblo mío Que a la misma me arraja sin reparo Yo no puedo llamarte por María Y yo te digo el compás de bulería Deis amparo Se entraña deis amparo 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 Maravillosa Deis amparo Deis amparo